¿Qué es la intervención de las intervenciones? ¿Qué es la intervención de las intervenciones? ¿Qué es la intervención de las intervenciones? Es el mismo ser académico en todos sitios menos en la docencia, donde no conocemos nuestro estado de la cuestión, no sabemos dónde estamos y volvemos a inventar la rueda una y otra vez. Ser académico significa también recoger evidencias, observaciones, hacer análisis con un método de los datos que sacamos en todos sitios menos en la docencia, donde operamos más que nada por intuiciones, operamos, bueno, pues puede ir por aquí, puede ir por allá. O dicho de otro modo, en realidad, en el mundo de la enseñanza y la docencia, nosotros, los académicos, somos muy poco académicos. Realmente, apenas trabajamos a partir del estado de la cuestión, apenas somos rigurosos recogiendo datos, no observamos esos datos con ningún método. Es más, la misma esencia de lo académico es problematizar aquello a lo que nos enfrentamos. El pensamiento crítico forma parte de nuestro ADN como académicos, excepto en nuestra tarea docente. Así que la idea de Scholarship of Teaching and Learning es tan sencillo como seamos académicos en todas las facetas de nuestro trabajo. No solamente en la investigación, no solamente en lo que corresponde a nuestra disciplina, somos profesionales de la docencia también. Seamos académicos en la docencia. Así que, un poco ese es el punto de partida de esta sesión, ¿no? Y el, para empezar, para intentar situar lo que significaría, lo que en realidad voy a traer aquí son recorridos de investigación o viajes de investigación. Los viajes de investigación que hemos hecho en educación superior, en general. Y lo que intento traer aquí son las conclusiones generales de la investigación. Hay una cuestión que es importante, sin embargo, situar sobre las conclusiones de la investigación en educación superior. Por un lado, es verdad que en las últimas tres décadas aproximadamente, la investigación en educación superior ha dado un salto enorme. En estos momentos, nuestra comprensión de lo que está sucediendo, nuestros modelos son muchísimo más completos de lo que está ocurriendo. Pero también es verdad que conforme hemos ido avanzando en los modelos generales, en la investigación, cada vez hemos ido entrando en un territorio que es el de las disciplinas específicas. O dicho de otro modo, la realización de los principios generales que vamos encontrando, solamente es posible y de determinada forma particular en cada una de las disciplinas. Enseñar y aprender economía no tiene nada que ver con enseñar y aprender enfermería. No tiene nada que ver con enseñar o aprender historia. No tiene nada que ver. Es decir, lo que nos hemos ido encontrando es que al final, desde determinado marco, desde determinados conceptos básicos, que son los que nos ha enseñado la investigación en educación superior, necesitamos transportarlos al territorio específico de las disciplinas. Necesitamos transformarlos allí y hacerlos productivos allí. Y esa es una tarea que en la investigación en educación superior no ha hecho más que comenzar. Solamente hay unos cuantos proyectos en marcha y algunos resultados verdaderamente interesantes, particularmente en el terreno de la educación económica, pero que es un terreno enorme por hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? Es un terreno muy poco desarrollado porque solamente puede hacerse desde los especialistas en las disciplinas. Empezando porque, por ejemplo, la identificación de los conceptos fundamentales sobre los que se estructura el razonamiento en una determinada disciplina, eso solamente lo pueden hacer en economía los economistas. Nadie desde la investigación en educación superior general lo puede hacer. De hecho, las aportaciones vienen de los especialistas. Lo que es necesario es que los especialistas tengan un marco adecuado desde el que enfocar los problemas, que les permita situar los problemas. ¿Por qué es importante? Muy sencillo. Piénsenlo. Yo he escuchado a Barakarma hablar de las competencias. Yo soy resistente a la idea de competencias. No porque no me parezcan un avance sobre un enfoque puramente de contenidos. Lo son. Es un avance. Pero me parece un avance insuficiente. O sea, yo creo que la idea fundamental que en la investigación de los últimos, os diría, seis, siete años, es clara, es lo que llamamos, es una raíz más extensa, es lo que llamamos el desarrollo de un razonamiento experto. O dicho de otro modo, ¿qué caracteriza la forma de razonar y afrontar los problemas de un economista? ¿Qué caracteriza las formas de razonar y afrontar los problemas de un médico, de un ingeniero? Lo que tratamos es de identificar cuáles son las claves del razonamiento y cómo alguien se desarrolla en esa forma de razonamiento. Y no exactamente el partir competencias. Porque el enfoque por competencias particularmente a nosotros nos ha dado listados de competencias. Pero lo cierto es que lo que hace experto a alguien no son listados de cosas. Es algo global, es algo integrado. Es una manera particular de afrontar los problemas. Particularmente eficaz, particularmente eficiente, pero también particularmente flexible, particularmente innovador, particularmente eso es lo que llamamos un razonamiento experto. Y es, digamos, el punto objetivo al que normalmente nos dirigimos. Todo eso ha abierto, esa perspectiva de la educación superior, ha abierto todo interrogantes nuevos, que es a los que me gustaría terminar de llegar en esta sesión. Así que comencemos desde el principio. Ya os comento, cualquier interrupción en cualquier momento es bienvenida, será mucho más productivo si establecemos un diálogo. Por el principio, lo que voy a contar sobre todo son tres viajes de investigación. Posiblemente las tres líneas de investigación más importantes y que más han cambiado nuestra forma de ver las cosas. La primera es la más general, es la más básica, pero a veces también la más incomprendida. Seguro que todos vosotros en estos últimos años hemos estado bombardeados con la idea de una docencia centrada en el aprendizaje, metodologías activas, etc. Este ha sido un discurso que se ha repetido una y otra vez. Pero también, desde mi punto de vista, uno de los discursos más incomprendidos en el fondo de lo que estaba ocurriendo. Lo que pretendo es mostraros ahora de un modo muy breve, de un modo muy sintético, cómo se ha llegado a esa conclusión, porque creo que es la única forma de entender el problema. Explico. La cuestión es que nosotros como profesores, hace poco estaba en la Politécnica de Valencia con un proyecto muy interesante, que es coger a gente de las disciplinas y que hagan investigación en docencia de su área específica. Y en esa sesión yo les preguntaba al principio, decía, ¿cuál es el problema de investigación que queréis abordar? ¿Queréis hacer una investigación en la docencia en vuestra área? ¿Cuál es el problema? Y casi todas las respuestas iban en la línea de, lo resumiría en, ¿qué método es mejor? ¿Qué método debo utilizar? Así que la pregunta habitual de un profesor es, ¿cómo debo hacer? ¿Qué método de enseñanza debo utilizar para obtener los resultados más eficaces? El problema es que hace ya décadas que abandonamos esa pregunta. Hace décadas, porque es imposible de contestar. Y lo que intento explicaros cuál es la perspectiva distinta de las preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué es imposible de contestar esa pregunta? Esa pregunta nos la formulamos ya en los 60, sobre todo en la investigación norteamericana, y la podemos ver en ese esquema. La cuestión es, ¿qué método es necesario utilizar en la enseñanza para obtener un determinado resultado de aprendizaje? La primera conclusión que llegamos es que esa pregunta así, dicha, era imposible de contestar, porque no es lo mismo aprender a tomar la tensión que aprender el concepto de inflación. Hay diferentes tipos de aprendizajes, diferentes tipos de objetivos de aprendizaje. Así que, en realidad, el método, no había un método bueno o malo. En realidad, la primera conclusión es que había métodos más o menos adecuados en función de los objetivos. De esta investigación aprendimos muchísimo, es lo que llamamos toda la línea de investigación conductista, y aprendimos muchísimo sobre los diferentes tipos de objetivos de aprendizaje que había, los diferentes tipos de procesos de aprendizaje que podíamos diseñar, pero el problema es que la investigación, después de esto, hizo esto. Y yo recuerdo, hay un artículo que se da de principios de los 70, que identificaba, yo creo que se acercaba a 200 tipos de objetivos distintos de aprendizaje que requerían 200 tipos de métodos distintos. Es decir, la investigación colapsó. Es más, leías esos 200 tipos y de cada uno de esos, el que te resultaba más cercano, decías, no, 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 no está suficiente fino, yo aquí puedo discernir todavía cuatro o cinco distintos en esto que tú dices como un tipo. Es decir, el último artículo se acercaba a 200, pero podríamos hacer perfectamente mil tipos distintos de aprendizaje. Así que la investigación colapsó completamente y sobre todo también nos encontramos en que cada una de esas flechas que veíais en el gráfico anterior, cuando analizábamos los resultados, resulta que los resultados eran increíblemente diversos. Es decir, era imposible contestar la pregunta aun identificando un tipo preciso de objetivo de aprendizaje, era imposible contestarla porque los resultados eran increíblemente diversos dependiendo de los estudiantes. Dicho de otro modo, cuando utilizábamos métodos alternativos para ver cuál era el mejor, la varianza entre estudiantes era con mucho, muy superior a la variabilidad entre métodos. Con lo cual, no se podía contestar. Teníamos tendencias, pero teníamos resultados tan poco conclusivos que era imposible contestar a esa pregunta. Lo que ocurría es que la pregunta la estábamos haciendo mal. La pregunta más relevante no es qué método debo utilizar. Eso es una forma ahora en nuestra visión actual simplista de plantear las cosas. La cuestión es que la investigación entonces dijo lo que ocurre es que el problema no está en el método, no está en la enseñanza. El problema está en que cada uno de nuestros estudiantes procesa de una forma determinada la información que está recibiendo en esa enseñanza. Así que empezó a estudiar las leyes generales, es lo que llamábamos la investigación cognitiva. Intentó establecer leyes generales de qué es lo que ocurría en la cabeza de nuestros estudiantes cuando recibían una determinada enseñanza. La cuestión es que en un primer momento era una investigación muy parecida a la anterior, solamente que intentando explorar cómo se procesaba la información. hasta que se dieron cuenta de que en realidad estas ruedas se mueven no procesando lo que reciben, sino se mueven interactuando de un modo activo con lo que tienen delante. Piénsenlo, cómo interpretamos vamos al cine, estamos viendo, todos nosotros estamos viendo la misma película, imagínense la situación, estamos viendo la misma película, pero cada uno de nosotros sale con una lectura diferente de ella. Es una experiencia que todos tenemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para todos es la misma película. Pues lo que ocurre, y eso la semiótica de los 80 nos lo mostró muy bien, lo que está ocurriendo es que cada uno de nosotros proyectamos sobre la película todo lo que sabemos sobre cine, claro, pero sobre el mundo en general proyectamos lo que Humberto Eco llamó la enciclopedia, nuestra enciclopedia, pero no es mucho más que nuestra enciclopedia, proyectamos nuestros miedos, proyectamos nuestros deseos, proyectamos en realidad todo lo que somos sobre la película que estamos viendo. Así que como este es un proceso de interacción, imagínense que esto es la película, así que este es un proceso de interacción con lo que ponemos, eso es lo que sacamos. procesamos desde lo que tenemos. ¿Qué ocurre en el aprendizaje? Muy similar, muy similar. Lo que ocurre es que las ideas previas, no solo los conocimientos previos, las concepciones previas que tenemos modifican completamente la lectura y la interpretación de la enseñanza que estamos recibiendo, así que claro que los resultados son diferentes porque los estudiantes ponen cosas diferentes en ese proceso. Es más, lo que sabemos es que como el estudiante se siente, influye enormemente en este proceso de interacción. Influye cómo, les cuento por ejemplo, sabemos por la investigación que aproximadamente depende mucho de los contextos, pero solemos tener en torno a un 50% de estudiantes cuyo motor es lo que llamamos miedo al fracaso, cuyo motor de actividad es miedo al fracaso. Alguien que actúa con miedo al fracaso trabaja, se relaciona con el entorno de aprendizaje de un modo específico. Por ejemplo, tiende simplemente a leer, son obsesos de leer cómo va a ser tu examen. Y ya sabéis, Radio Makuto empieza a actuar, no, a esta le encanta que le pongas lo que viene en los apuntes y que haga no sé qué, no sé cuánto. No, a esta le tienes que poner no sé qué, no sé cuánto. Empieza a circular Radio Makuto, ¿no? Es miedo lo que tienen. E intentan asegurar, es decir, ya se han olvidado de aprender, ya no les interesa nada aprender, lo que intentan es sobrevivir porque tienen miedo. Eso los convierte en lo que llamamos, lo veremos más adelante, aprendices superficiales. No quieren comprender, de hecho, no piensan que estudiar sea comprender. Tienen una concepción distinta del aprendizaje de la que nosotros podemos, luego les mostraré lo que aprendimos, eso viene de otra línea de investigación, lo que aprendimos allí es que en realidad los estudiantes buscan cosas muy distintas cuando están enfrentándose a una misma enseñanza, a un mismo entorno de aprendizaje, pues cada uno de ellos va movido por cosas distintas y cada uno de ellos saca cosas distintas. Así que lo que empezamos a ver es que no solamente sus ideas previas, lo que saben, no solamente, por supuesto, la cantidad de trabajo que invierte, sino cómo se siente, cómo valora, cómo cosas íntimas en realidad están afectando a su proceso. En realidad es mala forma de ver qué procesa lo que recibe. No, 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 no. Se enfrenta de manera activa a ese entorno con unas determinadas ideas, con unos determinados intereses, con unas determinadas perspectivas, con unas determinadas concepciones, así que en función de lo que pone, igual que a nosotros al salir de una película, saca sus resultados. Y eso nos permite explicar, claro, que existe una altísima variabilidad de lo que ocurre, porque cada estudiante es completamente distinto. Así que el problema se trasladó completamente de sitio. Ya no se trata de qué enseñanza. De entrada, entendemos ya, y hace tiempo que utilizamos el concepto, que esto es un entorno. Para entender la amplitud de la idea de entorno, por ejemplo, la investigación muestra que un estudiante cuando llega a Stanford es infinitamente más activo que en la universidad de origen y saca mejores resultados. ¿Por qué? Porque está en Stanford. Nombre, la marca, la sensación del prestigio de estar allí, el privilegio de estar allí, hace que su implicación se dispare, hace que su voluntad de aprender se dispare, hace que su dedicación se dispare. ¿Hasta qué punto en realidad no estamos hablando solo de enseñanza? Hablamos de un entorno entero y el estudiante se dispone en ese entorno de manera distinta dependiendo de cómo lee la situación y la lectura es extremadamente variable según los estudiantes. Así que, eso nos da un territorio mucho más complejo de las preguntas, pero sobre todo nos hace plantearnos preguntas muy, muy diferentes de las de simplemente ¿qué método es mejor? ¿qué método es mejor? Es una pregunta que abandonamos hace mucho tiempo. Abandonamos mucho tiempo porque primero no se puede responder pero es que además no lleva a ningún resultado que sea aprovechable. Lo necesitamos como profesores comprender la situación en la que estamos y eso significa interpretar lo que está pasando en nuestros estudiantes y el modo en que se están relacionando con la materia, con el entorno, el modo en que se están relacionando y eso es lo que explica sus resultados. Influir en los factores de su lectura es influir en sus resultados que es muy distinto a cuál es el método es mejor. Es un enfoque radicalmente distinto y eso es todo lo que nos llevó. Así que cuando escuchamos esa idea de the shift from teaching to learning la idea del desplazamiento de la enseñanza al aprendizaje y todo el mundo es como un mantra que se va repitiendo y dices no, significa una cosa muy precisa. Significa que lo que el estudiante hace es lo que cuenta. Es decir, solemos pensar como profesores que nosotros somos los determinantes del aprendizaje de los estudiantes pero es radicalmente falso y si no, mirad la diversidad de vuestros estudiantes. Si fuerais los determinantes del aprendizaje de vuestros estudiantes en realidad no tendríais estudiantes de diez y estudiantes de uno es lo que los estudiantes hacen determinado. ¿Significa eso que no somos importantes? Claro que lo somos. Nosotros fijamos el territorio de juego. Nosotros impulsamos el juego que se hace dentro de ese territorio. Así que sí somos catalizadores, sí tenemos un grado de influencia importante pero al final lo que determina en última instancia lo que el estudiante obtiene es lo que el estudiante pone. Esa idea es la que el gran John Vicks ¿os suena ese nombre? John Vicks es uno de los grandes de los más grandes que ha habido nunca de la investigación en educación superior es un australiano John Vicks resumió en un libro a veces cuando me preguntan un libro para iniciarse en lo que son las conclusiones básicas o los principios sobre los que se elabora la investigación en educación superior siempre recomiendo el Teaching for Quality el Teaching for Quality fue un libro es un libro ya desde el 99 pero es básico para entender desde dónde concebimos la investigación de hecho John Vicks lo que hizo fue recoger buena parte de la investigación anterior de las décadas anteriores y sintetizarla en unos principios yo creo que de forma magistral y además muy muy asequible para hacerlo y John Vicks resumió el estado de la cuestión en esta frase que yo creo que es muy muy importante no es lo que el profesor hace sino lo que el estudiante hace lo que realmente importa así que nuestra cuestión la primera cuestión no es qué es el método de enseñanza nuestra cuestión es qué es lo que los estudiantes hacen en nuestra asignatura ese hacer que les llevamos es suficientemente complejo es suficientemente reto intelectual es suficientemente rico qué tipo de trabajo hacen en mi asignatura lo planteo de una manera más directa reproducen crean analizan qué es lo que hacen en mi asignatura porque si reproducen es una actividad cognitiva de bajo nivel si analizan es una actividad cognitiva de más alto nivel si lo que hacen es diseñar crear nuevos desarrollos entonces lo que les llevamos a hacer es completamente distinto hay una a mí el término aprendizaje activo no me gusta y les explico por qué no me gusta mucho porque no es un término científico el aprendizaje activo nadie sabe qué significa porque aprendizaje activo es todo o sea no hay aprendizaje sin actividad es más piensa en la situación más que podríamos decir menos activa del aprendizaje una conferencia a mí siempre me hace mucha gracia cuando se dice métodos activos y métodos no activos y dices yo en conferencias de gente buena he aprendido muchísimo ¿por qué? porque he estado muy activo es decir ante una misma situación un gran conferenciante es capaz de tocar en nosotros un grado de actividad intelectual muy alto y aprendemos muchas cosas claro que aprendemos muchas cosas el problema no es el método el problema es mi actividad si estoy durmiendo durante la conferencia o estoy pensando en la compra que tengo que hacer en ese momento obviamente no hay actividad y en ese momento no hay aprendizaje es decir depende siempre del estudiante en este caso del grado en cambio si el conferenciante y estamos hablando de la situación aparentemente menos activa de aprendizaje en el catálogo tradicional y dices no 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 una gran conferencia es una gran oportunidad de aprendizaje siempre y cuando esa conferencia logre activar las neuronas de los de quien está asistiendo a esa conferencia y siempre siempre y cuando realmente hay una actividad intelectual de alto nivel donde se esté confrontando mi propia experiencia con determinados conceptos con determinados modelos está funcionando mientras hay cabezas moviéndose está funcionando no hay atajo aprender es pensar si pienso a más nivel si pienso con mayor profundidad aprendo más la receta es fácil así que lo que el estudiante hace esa frase significa exactamente cómo está moviendo sus neuronas cómo está pensando qué tipo de actividad intelectual está realizando es intensa es cualitativamente exigente es cualitativamente interesante la actividad que está llevando a cabo desde el punto de vista intelectual así que la idea de aprendizaje activo no tiene que ver con métodos tiene que ver con el grado de activación con el tipo de activación que logramos de nuestros estudiantes eso es lo que significa la conclusión de VIX lo que necesitamos es la pregunta para nosotros es cuál es la calidad del trabajo de mis estudiantes de lo que los estudiantes hacen en mi asignatura esa es mi pregunta y esa sí es una pregunta relevante difícil de contestar ya les digo metodológicamente necesitamos afilar nuestros cuchillos metodológicos para poder tener un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo lo que vamos a hacer en los minutos que siguen es profundizar en este problema la John VIX en este mismo libro decía que hay como tres niveles en nuestro desarrollo como profesores esos tres niveles yo la verdad es que siempre me han dado mucho que pensar y también que discutir de la propuesta que hacía VIX aquí pero os la planteo cómo está él decía hay tres niveles un primer nivel corresponde a un tipo de profesorado que yo creo que todos aquí hemos conocido y es ese profesorado que se desentiende completamente de sus estudiantes dice mi función es enseñar mi función es ser un buen científico en lo mío llegar a clase y explicar lo que sé si los estudiantes no aprenden será porque no hacen suficientemente trabajo o porque no están intelectualmente suficientemente cualificados es un problema suyo en cualquier caso enseñanza y aprendizaje en esta situación están completamente separados una cosa es lo que ellos aprenden y si aprenden y eso no es problema mío y si tengo que suspender al 90% de mis estudiantes pues suspendo al 90% haber venido preparados o hacer mejor trabajo es ese tipo de profesorado que actualmente ya vamos dejando atrás en gran medida que realmente no está con sus estudiantes no está separado de sus estudiantes completamente así que tenemos ese primer modelo yo creo que todos lo hemos conocido ese modelo ha sido bastante habitual en las aulas universitarias tenemos un segundo nivel y él decía es un nivel en el cual enseñanza y aprendizaje están relacionados están relacionados porque el profesorado cree que es la causa del aprendizaje de sus estudiantes y asume esa responsabilidad así que se carga de powerpoints audiovisuales de recursos llena Moodle con todo tipo de recursos porque cree que cuanto mejor sea su enseñanza mejor va a ser los resultados es más de algún modo soy responsable de lo que mis estudiantes consiguen porque creo que la mejora de la enseñanza es la que produce mejoras de resultados y en cierto modo es así pero si eso explicásemos en términos estadísticos os diría que es así en un porcentaje que no llegará a un 20% o como mucho un 30% dependiendo de la situación que estemos es así muy relativamente es así pero este nivel 2 piensa que es su responsabilidad y utiliza todo tipo de panoplias para hacerlo ¿cuánto diríais que profesorado tenemos en el nivel 1 o en el nivel 2? ¿cuál es? un porcentaje es una apreciación estaríamos ya 70 aquí es un gran avance en los últimos años ¿se ha movido en los últimos años crees? yo también lo creo yo creo que en los últimos años ha habido un desplazamiento claro entre el nivel 1 de VIX y el nivel 2 ¿no? más o menos tu experiencia dispara como lo que has vivido ¿qué es lo que has vivido como estudiante? como estudiante seguramente ¿cuánto diríais como estudiante? 60-40 60-40 como estudiante 60 de nivel 1 sí así que tendríamos un 70 ¿y ahora en la actualidad? no te atreves a decir ¿cuánto? ¿cuánto piensas que podríamos? ¿en la actualidad en el nivel 2 o en el nivel 2? ¿cualquiera de los 2? ¿en esta escuela? ¿en esta escuela? sí es una buena apreciación porque hay muy diferentes culturas académicas a mí desde que me ha tocado estar en el rectorado tiempo y lo cierto es que las culturas de las diferentes facultades a veces no tienen nada que ver entre sí son como mundos distintos y efectivamente el reparto puede ser muy muy diferente dependiendo del centro es buena apreciación un 85 ¿quieres decir que ya en un 85% ya miramos a los estudiantes y nos preocupamos por lo que aprenden que es el rasgo más distintivo de un nivel 1 el salto del nivel 1 al 2 pero de repente nos preocupamos con los estudiantes nos preocupamos por lo que aprenden pero yo creo que también no, no, no no, no no, no no lo he dicho que así es sino que deberíamos pero si yo creo que en el número 2 el proceso es que es responsabilidad que una enseñanza y tiene que para mejorar esa enseñanza lo que hace es cargarse de recursos y cargarse de PowerPoint de recalzos llevando a un nivel de este pero es así pero es así porque se preocupa por sus estudiantes vale se preocupa por el resultado de los estudiantes se preocupa por el resultado los mira es decir lo que caracteriza un nivel 1 es la indiferencia por los resultados que también lo hemos conocido bueno si toca suspender al 70 pues toca suspender al 70 ¿cuál es el problema? que trabajen como tienen que trabajar ya se ha acabado y si no que vengan preparados como tienen que venir preparados esa distancia pero lo que caracteriza aquí es que sí hay una preocupación por los resultados que se están obteniendo pero también una concepción de que para mejorarlos lo que tengo que hacer es mejorar todos esos recursos que utilizo para enseñanza eso es un poco la caracterización del nivel 2 para hacerlo ¿mantienes tu 15-85? sí pero es mucho salto el pensar que el 85% del profesorado está ya pensando preocupados por los resultados que están obteniendo sus estudiantes sí, sí, sí yo creo que es el fruto de muchas cosas también hay una evolución social detrás en todo eso hay una evolución del papel social de las universidades hay muchos factores además que es propiamente individual nuestro como profesorado estaríamos de acuerdo que sí disculpa quiero aprovechar que Ángeles estudiante disculpa para saber también la perspectiva de estudiante que está escuchando aquí grabando las sesiones y el mundo de todo no, yo creo que es lo que tú dices que yo creo que mucha parte del profesorado está en este punto porque al menos lo que vemos nosotros es que se sube mucho contenido a la aula y lo que sí que noto es que hay muchos profesores que te suben contenido y quizás no no te paras a verlo porque o estás centrado a las otras partes de teoría y no caes en ver un vídeo y hay otros que sí que hacen que con lo que explican al ver ese vídeo complementa lo que estás aprendiendo y que al menos tengas más interés que te aporte algo más que tener un vídeo ahí sí es bueno lo que dices porque es muy característico de este nivel 2 de VIX la utilización de recursos de apoyo es un aspecto muy muy característico por una razón y es un aspecto valioso los recursos de apoyo trabajan clarificando lo que llamamos claridad en términos de investigaciones se refiere a la capacidad de alguien de estructurar su conocimiento de relacionarlo en definitiva de comprender con una cierta profundidad al menos las cosas entonces los recursos gráficos diagramas vídeos o textos complementarios que ayudan a que además de las clases uno pueda a su que es el otro aspecto la flexibilidad a su tiempo en la medida de su disponibilidad revisar los materiales e ir poco a poco formándose una estructura del conocimiento y estructurando ese conocimiento eso es típico de nivel 2 así que los vídeos todo ese tipo de recursos son muy habituales en nivel 2 lo que quiero decir es que el salto de nivel 1 a 2 ahora voy a presentar el nivel 3 es muy valioso en sí mismo y tiene enorme valor el haber el hecho de que nos hayamos movido de un nivel 1 a 2 es significativo yo creo que el avance es significativo no sé si estamos de acuerdo en eso en los últimos ¿cuánto? 15, 20 años posiblemente observamos un tránsito fuerte son cambios culturales de cultura académica intensos que no se hacen de un año para otro pero sí que creo que en los últimos 15 años la universidad ha cambiado muchísimo en ese sentido para hacerlo y yo estaría contigo no sé si es 15,85 o 20,80 cuál es el porcentaje exacto pero sí que creo que es claramente mayoría ahora la gente que se preocupa por sus estudiantes lo interesante es lo que me has planteado previamente es cómo el alumno aprende sobre todo porque yo me declaro un nivel 2 porque estoy empezando también y lo que veo es que en función de cómo aprende el alumno te piden esto entra para el examen ¿no? ah claro claro su capacidad de implicación en la asignatura en función de si le interesa el contenido que le has puesto entre uno sí sí claramente eso es lo que llamamos luego lo introduzco con más precisión es lo que llamamos enfoques de aprendizaje o sea cada estudiante enfoca su trabajo de determinado modo enfoca significa que habitualmente solemos creer que nuestros estudiantes van buscando lo mismo cuando se ponen a estudiar pero no es verdad cuando los analizamos les hacemos entrevistas y demás nos damos cuenta de que cada uno de ellos va buscando cosas distintas cuando está enfrentándose a un texto cuando está enfrentándose a unos apuntes es decir busca cosas distintas significa que intenta conseguir cosas distintas unos intentan memorizar todos los datos que están allí otros intentan sacar las ideas principales otros intentan imaginar cuáles van a ser las preguntas del examen intentan contestárselas mientras están ahí trabajando ese texto es decir pensamos que son iguales pero cada uno está haciendo un tipo de trabajo distinto en función de lo que llamamos enfoque de aprendizaje el nivel 3 que señalaba Vicks es sin embargo un nivel distinto es un nivel distinto porque lo que dice es por supuesto enseñanza y aprendizaje están relacionados pero son dos cosas distintas y la enseñanza no es lo que determina el aprendizaje lo que determina el aprendizaje es el trabajo del estudiante lo que determina el aprendizaje es el modo no solamente la cantidad sino la calidad del trabajo del estudiante esa idea de la cantidad y la calidad del trabajo del estudiante como motores como elementos fundamentales de cualquier aprendizaje resitúa la enseñanza al no ser la responsable digamos su rol su contribución al aprendizaje es distinta hay un aspecto que marca muy bien la distancia entre nivel 2 y 3 y es normalmente en un nivel 2 nadie se plantea cómo contribuyo yo con mi enseñanza al aprendizaje de los estudiantes porque lo da por hecho no hay una cuestión ahí cómo contribuyo cómo voy a contribuir soy el que enseña eso es el no problematizar esa cuestión es un claro indicador de nivel 2 y dices no, no, no la pregunta es muy irrelevante cómo contribuyes tú ellos son los que aprenden así que cuál es tu contribución les das información los motivas los retas de algún modo les propones entrar a investigar contigo les cuestionas qué es lo que haces cuál es tu contribución a su proceso les das un entorno cuál es tu mayor contribución plantearles bien un problema o darles información qué debo hacer cuál es la mejor manera con la que puedo contribuir a un proceso que ellos son los que determinan y que es diverso eso es lo característico de un nivel 3 y es ese nivel 3 en el que dicen no, no asumo que esto es un baile entre dos y eso es algo que en realidad pensadlo corresponde exactamente a nuestra experiencia yo hay estudiantes que ya puede hacer lo que haga que no se mueven así que también me libero de responsabilidad si tú no te mueves tío eres un adulto haz lo que quieras yo creo que es parte de la responsabilidad porque es un mercado tan complejo cuando quieres es que yo cuando hablo de esto todavía tengo mi framework diferente porque tengo un framework diferente y tú te hablo de la relación social del aprendizaje y yo estoy pensando en tía y papel y cuando hablas de lo que ya sabes de lo que es la zona del desarrollo próximo entonces yo creo que hay dos figuras diferentes como es el profesor y la otra es el diseñador del aprendizaje yo creo que son personas diferentes posiblemente los harían los diferentes cuando entiendo que un profesor lo que hace es establecer el sílabo de lo que se debe aprender hacer una masterclass con más gracia con menos y después al final realizar actividades de balotinas que certifican el aprendizaje de esa habilidad o de ese tipo y es suficientemente chungo conseguir que con el examen se recertifique el aprendizaje como para diseñar todo el proceso de aprendizaje cuando uno se entiende que cada persona yo tengo un compañero y dice es que los alumnos no son tornillos no son dos iguales cada persona puede comprender o asumir o sea entonces entiendo que hay mucha gente que se despreocupa porque es que es muy complicado no pero en realidad es imposible despreocuparte porque es la esencia de tu trabajo ¿sabes? ¿cómo me voy a despreocupar de una pregunta como ¿cómo contribuyo yo al aprendizaje de mis estudiantes? pero no estamos formados suficientemente desde un punto de vista de lo psicológico para entender lo que pasa dentro de la cabeza no, no es que ni siquiera hace falta entrar a ese nivel para plantearte la pregunta ¿sabes? yo discrepo de esas funciones que tú haces que sé que es habitual en determinada literatura hay una defensa fuerte de esa diferenciación entre el diseñador del proceso de enseñanza y el profesor en sí creo que cualquier profesor cualquiera de nosotros es al mismo tiempo diseñador y es al mismo tiempo profesor pero creo que ambas funciones están indisolublemente unidas es más creo que es durante la enseñanza donde más modificas todos los diseños es una para mí es un sueño técnico pensar que puedo diseñar en un sitio en un laboratorio el aprendizaje y después hay otra persona que coge ese diseño y se lo lleva al terreno contextual y concreto de un aula no solo hay un terreno es el del aula solo hay un terreno y en ese terreno improviso claro que he hecho un trabajo de preparación pero en ese trabajo de preparación en ese estalla por los aires cuando me enfrento a mis estudiantes concretos al proceso que veo de razonamiento concreto que van siguiendo y entonces todo el diseño salta por los aires y en realidad vuelvo a rediseñar sobre la marcha todo lo que hago por eso no creo mucho en esa distinción ¿sabes? entre las fases del diseño creo que es un sueño técnico ese punto lo compartimos totalmente o sea que el diseño es el proactivo y que cada mente es diferente pero lo que pasa que yo quería reflejar que es un percaso realmente grande en el cual me considero un diseñador de la aprendizaje también cuando hago las clases porque hago experimentos pero la cuestión es que pero que el problema sea complejo que lo es el problema sea complejo no significa que no que no deba plantearlo eso es lo que o sea el decir es una pregunta en realidad si lo pensáis básica es la pregunta que nos constituye como profesores es ¿cómo hago? ¿cómo contribuyo yo al aprendizaje de mis estudiantes? ¿cuál es mi contribución? sé que son ellos los que aprenden de hecho es una obviedad porque en todos los niveles incluso con los peores profesores tenemos buenos estudiantes que aprenden mucho es una obviedad ¿qué son ellos? incluso con los mejores profesores tenemos estudiantes que no aprenden nada así que es una obviedad que son ellos pero entonces eso hace urgente esta pregunta que corresponde a nivel 3 ¿vale? son ellos pero ¿cuál es mi mejor contribución? ¿sabes? por eso sí que es verdad tienes razón y coincido contigo que es una pregunta compleja pero lo cierto es que es una pregunta inevitable cuando uno llega a una determinada concepción de las cosas es decir cuando cae en la cuenta de que no soy responsable ni siquiera soy el motor del aprendizaje de mis estudiantes mi contribución es de otra naturaleza entonces por ejemplo uno cae típico de profesores cuando entrevistas que conceptualizan las cosas desde esta perspectiva esto que VIX llamó nivel 3 es que dicen no, no, no lo mejor que le doy a mis estudiantes son problemas me paso horas y horas pensando el problema que les voy a plantear a mis estudiantes dices claro ¿cuál es tu contribución? mi contribución no es darles información mi contribución es plantearles un buen problema un problema que sé que de verdad va a tener recorrido que de verdad va a llevarles a un razonamiento de alto nivel y ves enseguida y dices no, no estoy en lo que el estudiante hace sé que es lo que el estudiante hace así que ¿qué necesito de origen? un gran problema un buen problema un problema capaz de disparar sus neuronas y entonces ahí surgen lo que llamamos habitualmente en teoría currículos problematizados currículos que son colecciones de problemas mi currículo mi asignatura consiste en una gran pregunta mi asignatura consiste en cuatro grandes preguntas a los que los estudiantes se van a enfrentar y el resto son materiales información conceptos y demás para atacar esas preguntas eso es típico de conceptualizar desde aquí pero la pregunta es inevitable porque en otros casos responderán no lo principal que les doy lo principal que les doy es motivación les muestro la relevancia de lo que van a aprender es un aspecto que por ejemplo la literatura no ha hecho más que reseñar la importancia de la percepción de relevancia y que nosotros le dedicamos muy poquito tiempo no sé si te vas a referir luego a lo que te voy a preguntar cuando nos movemos en la enseñanza virtual en la presencia el paradigma es el mismo sí, sí que lo es o hay algún te doy mi visión claro, es muy distinto que yo venga te escuche te vea escucho tu tono interpreto tu gesto sí hay una energía sí ¿qué pasa con el paradigma? hace no sé si hay ¿me explico? sí, sí, perfectamente he pasado por las dos cosas por la serie por la total por la inicial total y hay cosas que todavía no me gusta hacerlas por la por ejemplo totalmente porque tengo la sensación que quiero hablar sí yo estoy completamente yo estoy completamente los principios son exactamente los mismos hace como yo creo que unos seis años o algo así tenía una ponencia en un invitar a una ponencia en un congreso de enseñanza virtual muy técnico eran todo técnicos desarrollos de inteligencia artificial aplicados a la enseñanza y no sé cuánto y decían queremos otra perspectiva distinta y la perspectiva de cuáles son los criterios de calidad que deberíamos seguir y empecé a enumerar un decálogo de los principios de calidad y los iba aplicando a lo que era la enseñanza virtual y todo el mundo reconocía y al final simplemente dije bueno pues estos son exactamente los mismos principios que aplicamos en una enseñanza presencial el principio es el mismo claro el entorno es diferente y las soluciones son diferentes pero los principios son los mismos y hay un principio elemental en lo que tú dices por ejemplo yo tengo la misma apreciación que tú y es el hecho de sabemos que la interacción social entre estudiantes y estudiantes entre estudiantes y profesores es definitiva sabemos que es definitiva de hecho en los en toda hay luego me refiero a ello hay todos unos volúmenes americanos que cambiaron completamente en realidad cambiaron los campus las grandes marcas de los campus norteamericanos son unos volúmenes que recopilaron toda la investigación de una manera analítica toda la investigación disponible en educación superior se llamó una década de investigación dos décadas de investigación tres décadas de investigación y se acaba de publicar la última lo que hacen es intentar sintetizar el estado de la cuestión de lo que sabemos sobre la educación superior y ya desde el segundo volumen el que salió en el 2005 desde el segundo volumen está claro es si tenemos que aislar un factor es la interacción el aprendizaje se produce en interacción y eso ha llevado a tener como por ejemplo yo creo que era Lobaina en la parte de flamenca en Lüben creo que era Lüben la que tenía como indicador de calidad cuántas horas como profesor pasas con cada estudiante de forma individual porque sabemos que uno de los elementos fundamentales que cambian a los estudiantes es su relación con nosotros dicho de otro modo hay otra forma de lo que llamamos comunidades de práctica la idea de comunidades de práctica es en realidad como aprende cualquier experto que consiste en como aprendemos a ser expertos de algo nos meten en la comunidad que resuelve esos problemas como aprendo a ser abogado metiéndome en el despacho de abogados y viendo como hacen las cosas y allí en esa interacción con los problemas con las personas con sus prácticas voy asumiendo sus prácticas viendo sus problemas viendo sus dilemas viendo y me voy incorporando a esa comunidad así es como uno se hace experto ¿cómo? en la interacción en la interacción en torno a problemas de una disciplina así que sabemos que la interacción es fundamental para eso claro así que ¿cuál es la calidad de la interacción en un entorno virtual? pues muchas veces a pesar de que invertimos gran cantidad de recursos en subir la calidad de un entorno virtual estableciendo todo tipo de herramientas tecnológicas síncronas asíncronas de cualquier tipo en realidad la calidad de la interacción es pequeña en comparación con un aula hay una experiencia muy buena en el sentido que dices que fue hace algunos años me parece que eran IBM me parece que era Sun eran tres o cuatro de las grandes empresas tecnológicas de los yo creo que al principio de los 2000 entonces prepararon para lanzar la enseñanza virtual prepararon lo que decían que era uno de los mejores cursos virtuales del mundo una cosa invirtieron allí para tener un modelo de lo que debía ser y es muy bueno porque veías los resultados y por supuesto el curso era excepcional la gente estaba muy satisfecha del curso de cómo había funcionado y entonces les preguntaban ¿qué es lo mejor que te ha parecido del curso? y decían la reunión presencial que tuvimos al principio y les preguntaban ¿y qué tendría que haber más? y dice más reuniones presenciales y diría genial o sea el curso es muy bueno pero al final la gente necesita verse las caras para intercambiar el diálogo el intercambio que se produce o se puede producir en un aula es imprescindible es muy difícil sustituir eso tenemos formas sí claro que hemos creado herramientas para intentar sustituirlo son importantes esas herramientas pero llegamos realmente a subir yo no sé claro que Skype nos ha cambiado la vida a todos y antes te pegabas la vida en mi caso en el AVE yendo a reuniones y ahora afortunadamente las tengo menos y Skype pero cuando tenemos un problema fino de investigación entonces nos reunimos porque la calidad de la interacción que se produce en el cara a cara no tiene color para resolver problemas de cómo vamos a gestionar el proyecto problemas técnicos habituales nos conectamos y no hay ningún problema pero en el momento en que se trata de hilar fino y de pensar juntos en ese momento nos reunimos y eso pasa también con los estudiantes por eso yo coincido plenamente con eso que señalas yo creo que la calidad que o sea un aula como estamos aquí es un recurso costoso todo el mundo hemos tenido que venir a nuestros sitios todo el mundo tenemos hay que apreciar lo que vale ese recurso vale mucho es costoso es caro es caro la cuestión es que tenga valor como para compensar lo caro que es entonces es caro en términos de esfuerzo de economía de lo que quieras lo puedes medir pero creo que desde el punto de vista de su potencial valor tiene un valor potencial enorme pero enorme en esa calidad de la interacción cuando hablas de interacción te referías a interacción al mundo profesor y o también al mundo sí ocurre en los dos sentidos y de hecho la investigación muestra claramente el valor de las dos cosas sí claro ahí cuando a las horas al mundo profesor individualmente sí claro la calidad siempre ha tenido un coste no nos olvidemos ocurre aquí y ocurre en cualquier lado por supuesto que no podemos hacer yo creo que no sé en qué sector logramos producir cosas de alta calidad con un coste reducido por supuesto que es por eso es un indicador de calidad claro que lo ves y claro que es costoso en términos de nuestra dedicación sí sí bien querría dar un salto para para contar una segunda línea de investigación esta que os voy a relatar ahora posiblemente es la la línea de investigación más célebre más impactante en todo el mundo en las últimas dos décadas es una investigación de raíz norteamericana y seguro que el concepto central en torno a la que se articula seguro que ya habéis escuchado hablar de él que es la idea de student engagement habéis escuchado esa idea student engagement la idea de student engagement que podríamos traducir por implicación del estudiante implicación del estudiante no significa en absoluto motivación son dos cosas distintas un estudiante puede estar implicado por motivos muy muy diferentes ni siquiera significa grado de motivación implicación del estudiante significa la disposición que tienen a invertir alta energía en su proceso de aprendizaje cuánta energía están dispuestos a invertir qué disposición tienen a esa inversión de energía la cuestión es que la investigación lo que mostró explico de dónde viene cuando hubo todo estos son los volúmenes de investigación de recopilación de investigación en realidad análisis de investigación que se fueron ahí sacando los más célebres son los que iniciaron Pascarelli y Terencini que se llamaban How College Affects Students son unos volúmenes así que van recopilando la investigación de una década dos décadas tres décadas y analizando esa investigación cuando empezaron a analizar ya en este volumen que veis aquí sacaban esta idea que os decía de interacción entre estudiantes de interacción entre estudiantes sacaron otros factores de integración social del estudiante eso lo había sacado ya lo había sacado Alexander Astin que es un auténtico maestro sacando sacaron aspectos del tipo de trabajo que hacían los estudiantes lo que se dan cuenta es que en todos ellos subyacía un factor es decir en el análisis factorial siempre salía un elemento central y eso es lo que llamaron estudiante engagement la cuestión es la siguiente ¿por qué la interacción entre estudiantes mejora los resultados? ¿por qué provoca implicación? porque estudiantes que se relacionan entre sí en realidad en el propio diálogo en la propia actividad se están empujando a invertir energía en su aprendizaje se están generando implicación en el juego entre ellos ¿por qué la relación entre estudiante y profesor generaba implicación? por una razón muy sencilla porque es el diálogo con nosotros lo que les acaba dando idea de la relevancia de lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo acaban entendiendo bien cuál es el proceso de trabajo y eso genera implicación ¿por qué la integración social del estudiante cuando llega al campus es importante? ¿por qué genera implicación? el sentirse arropado no sentirse un marciano que acaba de llegar al campus eso fue un inmenso descubrimiento de la investigación en el student engagement de hecho fue una de las cuestiones que más llamó la atención cuando se publicó ese volumen y es que entre los factores que contribuían a los resultados había un montón de factores extraacadémicos por ejemplo los estudiantes llegan a la universidad y se encuentran en secretaría con un señor o una señora con cara de vinagre que les dice no traes los papeles te falta un papel ¿qué efecto tiene eso? pérdida de implicación a partir de ahora soy alguien que no cuenta nada en la universidad ¿qué es lo que genera el tipo de relación con él? no solo con el profesorado con la gente que está en la biblioteca con la gente que está en todos lados si soy un extraño si me tratan como alguien que viene aquí a molestar pues soy alguien alien soy un alien soy un ajeno a todo lo que está ocurriendo aquí ¿qué es lo que eso genera? falta de implicación así que lo que encontraron es que había un montón de factores que contribuían a los resultados de aprendizaje de los estudiantes los midiésemos como los midiésemos pero todos ellos tenían un aspecto en común que llamaron student engagement que todos ellos acaban generando implicación o dicho de otro modo la explicación de por qué mejoraban los resultados por qué el tener los americanos utilizan un término que era si visitáis las páginas web de sus universidades hay un término que se repite ahora y que viene de esta investigación obviamente ellos utilizan una expresión que es un campus vibrante esa idea de un campus vibrante un campus vibrante significa la idea de un campus que tiene un montón de actividades culturales intelectuales tiene el club de astronomía el club de los enamorados del diseño de automóviles el club de no sé cuánto tiene un montón de actividades extra académicas que hace que estén en canción todo el día todo el día metido en todo tipo de proyectos curriculares y extracurriculares eso es un campus vibrante ¿por qué? porque genera implicación porque un club de astronomía sirve para que entren en contacto con otros dos profesores enamorados de la astronomía y empiecen a trabajar con ellos ah relación informal con el profesorado se acaban enamorando del problema todo eso es implicación es decir al final el factor básico es implicación eso es lo que genera resultados si lo llevamos a los términos de la línea de investigación anterior es cantidad de esfuerzo cantidad de energía en realidad décadas de investigación para llegar a esta conclusión es un poco decepcionante porque que nos hubieran preguntado cualquiera y nos hubiéramos dicho sí la cantidad de trabajo que invierten es sus resultados pero en realidad sí es verdad nos hubieran preguntado cualquiera pero las conclusiones de eso son las que no hemos sacado entonces el mejor profesor el mejor curso la mejor titulación es aquella que genera más implicación no es la que da mejores contenidos más actualizados no, no, no nada sustituye al hacer del estudiante por eso la implicación es el factor la investigación la nombró la variable aislada que mejor predice los resultados de aprendizaje de los estudiantes siempre que medimos su implicación siempre hay correlación directa con los resultados siempre los midamos en términos de abandono de tiempo de terminar sus estudios los midamos en calificaciones los podemos medir cualitativamente analizando su trabajo los hemos medido de mil formas y siempre hay una correlación hay una serie de cuestionarios específicos el más célebre de todos es el NESE es como es N-S-S-E si lo miráis hay miles de referencias Student Engagement si miráis en Google son miles de solamente artículos de investigación solamente en artículos de investigación son miles y miles al año es una es quitada la evaluación del profesorado que posiblemente es el tópico más investigado en educación superior la Student Engagement es posiblemente el segundo tópico más investigado en educación superior y la herramienta es el NESE el National Survey of Student Engagement el National Survey of Student Engagement es uno de los grandes impulsores del concepto de Student Engagement y que ha generado más investigaciones Indiana la Universidad de Indiana con un investigador que se llama George Koo entonces el equipo de Indiana fue el que elaboró el NESE que es la encuesta de calidad de los procesos de aprendizaje de implicación en realidad más utilizada del mundo creo que su última cifra eran más de 700 universidades las que utilizaban el NESE entre Estados Unidos Canadá en Europa hay bastantes desarrollos nosotros la hemos aplicado a una investigación que llevamos a cabo en la Universidad del País Vasco y lo pasamos ahora lo último que habla con Hidoya con ellos es que la idea es que la volvíamos a aplicar el año que viene hicimos una barrida de todas las titulaciones pasando el NESE hicimos la traducción al castellano y al usquera en su caso y la verdad es que los resultados son muy interesantes lo que sale hay otros cuestionarios pero quizás ese es el más potente como lo medimos N-S-S-E NESE se pronuncia NESE la cuestión entonces es de qué depende la implicación del estudiante porque nosotros en una visión típica heredera de ese nivel 1 de VIX solemos pensar que la implicación es cosa suya se implican o no ellos sabrán bueno en parte es así en parte hay muchos factores de implicación sobre los que nosotros no tenemos ningún control puede haber factores desde sus circunstancias personales hay muchos elementos pero hay otros muchos factores sobre los que sí tenemos control así que cuando intentamos responder a la cuestión de cuál es el mejor profesor o profesora cuál es el mejor curso lo que intentamos responder es cuáles son los factores manejables por nosotros individualmente o institucionalmente que generan mejores cursos el primer modelo es el modelo que está detrás del Nessie precisamente el modelo que articula el Nessie es un modelo donde ellos sacaron cinco grandes factores en realidad más que factores son como grupos de factores ¿no? enorme uno es el que estábamos hablando de la interacción rica e intensa entre estudiantes y profesorado simplemente para como ya hemos hablado un poquito de estas son las conclusiones de Q en el 2003 después de hacer toda la investigación de de student engagement ellos y de sacar el Nessie esta encuesta ellos se lanzaron un trabajo que es precioso si tenéis ocasión de verlo es muy bonito que se llama Deep Project Deep de profundo pero va por Documenting Effective Educational Practices el Deep Project lo que hizo fue estábamos pasando el Nessie en un montón de universidades así que vamos a hacer un trabajo cualitativo a ver qué tienen qué hacen esas universidades que consiguen un mayor nivel de implicación de los estudiantes los resultados son dos libros que se publicaron al mismo tiempo en el 2005 son buenísimos porque de entrada aparecen universidades norteamericanas que tú nunca has oído hablar de ellas porque no son las grandes marcas de investigación de hecho el Nessie cuando se empezó a pasar por las universidades las grandes marcas se descolgaron porque no salían demasiado bien es decir no es lo mismo ser un gran potencia de investigación tener a los mejores estudiantes y tener a los mejores profesores que ser buenos como institución no es lo mismo y en términos de medición de la implicación que se logra o lo que es lo mismo la implicación se suele asociar al valor añadido os explico esta cuestión si yo tengo los mejores estudiantes siempre obtengo los mejores resultados no hay duda si yo soy Stanford y vienen los mejores estudiantes siempre obtengo los mejores resultados entonces siempre aparezco bien en los rankings es más si soy Stanford además tengo a los profesores que tienen más investigación y que son más prestigiosos es un círculo es una espiral que se retroalimenta no hay duda así que soy Stanford no hay más pero cuando metemos una encuesta que mide la calidad del proceso educativo medido en términos de student engagement entendido como la variable simple que mejor predice resultados entonces las cosas cambian dices yo puedo ser tener los profesores más prestigiosos puedo tener los mejores estudiantes pero no tener los mejores procesos y entonces las grandes marcas se descolgaron porque dejaban de aparecer en el rango más alto también hubo una cosa muy interesante del Deep Project y es que nos enseñó que era posible hacer buenos cursos y buena docencia de formas muy distintas que no había una forma había muchas pero todas ellas pasaban por altísimos niveles de interacción pasaban por ejemplo había algunas experiencias preciosas me acuerdo la Universidad de Alberno ¿habíais escuchado la Universidad de Alberno? bastante desconocida en Europa y la Universidad de Alberno era una que iba más alta y lo que tenían era un grado de implicación de su entorno enorme es decir en los problemas que planteaban a los estudiantes permanentemente había gente del entorno trabajando con los estudiantes planteando los problemas interaccionando con ellos así que los estudiantes enseguida sentían que estaban trabajando sobre cuestiones relevantes y aportando cosas a la gente de la comunidad que tenían más cercana y ese grado que habían conseguido de interacción hacía que su nivel de implicación se disparase y sus resultados se disparasen entonces decías es una solución en otros sin embargo lo habían conseguido internamente dentro de la propia universidad generando este tipo de clubs este tipo de experiencias que generaban altísimos niveles de implicación había soluciones muy diversas dependiendo de la universidad a la que se tratase pero todas ellas tenían en común que lograban por el procedimiento que fuera que los estudiantes invirtiesen una cantidad de energía enorme en sus estudios que es esa idea de estudiante engagement entre los factores estaba este y cuando a Q después de hacer el Deep Project le preguntaron en términos de interacción ¿qué hacen las grandes universidades? contestó esto dice lo que observo es que estas grandes universidades que implican al estudiante de alto nivel tienen discutir los planes de carrera académica y profesional una o dos veces al semestre una o dos veces al semestre los estudiantes iban con algún profesor a discutir a qué se iban a dedicar qué es lo que iban a hacer posteriormente por dónde podían salir qué tipos de aprendizajes tenían que hacer para salir más adelante iban a discutir esas cuestiones una o dos veces lo cual contrasta significativamente con lo que es habitual en nuestras universidades trabajar fuera de clase con un profesor en algún proyecto en algún club en algún comité es decir tener esa interacción fuera de clase una o dos veces al semestre también ¿qué más hacen? participar en una investigación con un profesor Kurt decía eso los cambia por completo y eso al menos una vez a fondo en una investigación en una titulación una vez al menos a lo largo de la titulación una vez están metidos con nosotros en una investigación que estamos llevando adelante ¿qué más? tener feedback rápido sobre el trabajo realizado tanto como sea posible discutir de las calificaciones y las tareas tanto como sea posible eso de discutir las calificaciones no significa que vienen a revisar si rascan ese medio punto que les falta no significa que discutimos de qué van las tareas debatimos con ellos exactamente los criterios de cómo vamos a calificar las tareas y establecemos un diálogo lo que se llama evaluación negociada o participada y discutir ideas fuera de clase tanto como sea posible ellos dicen la máquina de café es imprescindible fuera de clase existe mundo ellos están fuera de clase necesitamos realmente trabajar las relaciones informales con los estudiantes que se sientan que están parte son parte de la institución yo recuerdo un compañero creo que era Stanford precisamente cuando me contaba él había estado allí de profesor y había solicitado un contrato allí y dice yo no me lo podía creer me llevan al bar estamos tomando un café y dije mira ese grupo que está sentado en esa mesa son profesores del curso que tú podrías dar queremos que vayas allí y entables una conversación con ellos y te enteres exactamente de qué están haciendo de qué problemas tienen esa era parte de la prueba de selección que le estaban haciendo en realidad está muy bien orientada cuál es tu capacidad de relación a tus estudiantes puedes relacionar con naturalidad con ellos puedes trabar lazos puedes inspirar confianza puedes hacer ese trabajo porque eso es muy importante ¿por qué? ¿por qué genera implicación de los estudiantes? ¿por qué se comprometen contigo en ese trabajo? en el trabajo que estás haciendo así que claro que ese factor era fundamental bien rápido el segundo factor es no querría insistir demasiado porque hemos estado trabajando todos estos años sobre eso del aprendizaje activo y colaborativo pero sí que querría mostrar esto lo que significa exactamente esa idea de lo que el estudiante hace de su grado de actividad este es el caso es una de las mejores innovaciones que yo he visto hacer nunca por el método igual la conocéis es un profesor de física de Harvard se llama Eric Massur el profesor es un profesor de física de primero lo que ocurrió fue lo siguiente lo que ocurrió es que salió también fue Indiana sacó un cuestionario ¿hay aquí alguien de física? ¿no? hemos tenido suerte bueno Indiana sacó un cuestionario que se llamaba el Force Concept Inventory el Force Concept Inventory es un cuestionario que mide la comprensión de los conceptos de física de hecho cuando salió causó impacto en Estados Unidos por una razón porque todo el profesorado decía pero esta mierda de cuestionario que habéis enviado si es cierto todo el mundo todos mis estudiantes van a sacar un 100% aquí son preguntas muy sencillas pero cuando las pasaron resulta que los estudiantes rara vez puntuaban más del 50% en aquel cuestionario o dicho de otro modo los estudiantes saben resolver problemas de física pero no comprenden la física es decir no saben razonar las variables que hay involucradas en un fenómeno físico lo que saben es aplicar la fórmula correspondiente y van a su a su bolsillo miran las fórmulas que tienen y dicen a ver cuál casa con la velocidad del tren la masa y no sé cuánto y ponen la fórmula y la resuelven de forma matemática pero no entienden la física que hay involucrada allí eso es lo que demostraba ese cuestionario bien Eric Masur fue una de las víctimas de este cuestionario porque Harvard grandes estudiantes grandes resultados todos haciendo problemas como fieras pero cuando pasó el first constant inventory nadie sacaba buenos resultados es decir también los brillantes estudiantes de Harvard seguían sin comprender la física así que puso en marcha todo un proceso de evolución de innovación que se resume hay un libro que él sacó es un libro muy sencillito pero es un poco su experiencia que se llama peer instruction su idea de instrucción entre pares y la idea motora es esto que llamaba concept test os explico cómo funciona un concept test la mejor manera de hacerlo es verlo él divide dice más o menos en una clase de una hora él trabaja con clases muy grandes ciento y pico estudiantes en un aula magna y cómo convertir ciento y pico estudiantes en una sesión activa cómo activarlos cómo hacer que comprendan mejor hay una cuestión que es esencial y es David Perkins llamó una vez a mí es un investigador que me gusta mucho él tiene si queréis es un proyecto que se llama Project Zero cero el Project Zero lo que es se llama Learning for Understanding la idea de Learning for Understanding es ellos han hecho mucha investigación sobre lo que significa comprender y ellos tienen una definición operativa que viene muy bien nosotros solemos utilizar es que no quiero que lo memoricen quiero que lo comprendan y yo siempre cuando alguien me plantea eso siempre le digo bueno qué significa comprender para ti y en tu disciplina porque comprender significa cosas muy distintas dependiendo de las diferentes disciplinas y ellos utilizan una una definición operativa que es muy valiosa que es comprender es saber utilizar el conocimiento de forma flexible en contextos diversos saber utilizar el conocimiento nadie comprende nada si no sabe utilizar ese conocimiento así que la pregunta siempre es ¿vale? ¿en qué utilizan? tú dices que comprendan ¿vale? ¿en qué la utilizan? ¿cómo ponen a producir ese conocimiento? es una definición bastante más profunda de lo que parece ¿vale? entonces si lo que se trataba es de que comprendiesen la física lo que se trataba es de que utilizasen la física así que lo que hace es parterarles problemas estos problemas son lo que llamó concept test la cuestión es que él dice 120 estudiantes 100-120 estudiantes cojo y los coloco en el aula y les planteo cada 15 minutos aproximadamente les coloco un concept test hago y tienen mandos de respuesta múltiple tengo un software que recibe sus respuestas e inmediatamente me saca todo les planteo un problema y saca todo rojos y verdes por ejemplo ¿recordáis el logo de Levi Strauss? de los pantalones resulta que tenemos al al tío llamémosle Joe con sus dos mulas tirando cada mula del pantalón para demostrar la fortaleza del pantalón como resiste a la tensión a la que le someten las dos mulas bien lo que pasa es que el tío Joe se le ha muerto una mula pero como el tío Joe es una persona que aprovechó sus clases de física entonces coge y ata el pantalón a un poste así que Eric Masur les pregunta vale en la nueva situación con una de las mulas enterradas entonces la tensión que resiste el pantalón se reduce a la mitad es la misma o es el doble y ellos con sus mandos de respuesta múltiple empiezan a contestar dice un buen concept test es aquel que recibe más o menos la mitad de los resultados son correctos o incorrectos eso es que funciona bien a partir de ese momento en que responden entonces les da como 5 o 10 minutos dependiendo del concept test para que hablen entre ellos dice entonces mi aula magna se convierte en un auténtico caos todos vueltos intentando convencerse entre ellos diciendo a ver si se le ha muerto una mula y tengo la mitad de fuerza será la mitad así que y el otro dice a ver si tengo un poste el poste también hará algo desde luego si pongo una ramita eso no va a funcionar el pantalón acaba leyéndose con la mula de cara allí así que el poste también hace un trabajo así que cada uno va movilizando la física que tiene para explicar esta situación cuando termina esos 5 minutos Eric Masur dice yo voy por la clase escuchando y voy viendo como argumenta uno como argumenta el otro ese es un material básico que yo voy a utilizar para la explicación final y una vez que han discutido vuelven a darle a su mando de respuesta múltiple dice hay mucha gente que había respondido mal y que en función de lo que han discutido entre ellos ahora responde bien bueno muy bien dice pero hay gente que había respondido bien y después de la discusión responde mal y se pregunta eso es que no está funcionando el método y dice no eso es que está funcionando muy bien el método dice porque esas personas habían respondido bien pero no tenían ni idea de por qué habían respondido bien así que si yo les pongo un 10 en un examen directamente estoy reforzando su mala concepción les estoy diciendo lo sabes y en realidad no saben nada así que acaba de desvelar el problema es de allí donde el método se ha mostrado más útil así que cuando termina termina con unos minutos donde él recogiendo las argumentaciones de unos y otros dentro de clase explica la física que hay involucrada aquí explica que obviamente el tronco hace exactamente el mismo trabajo que la mula o de lo contrario el sistema acabaría ya entonces es la tercera ley de Newton fijaos con en vez de explicar la tercera ley de Newton él va recorriendo con conceptés sus conceptés son realmente buenos después yo he visto conceptés en geología en química he visto en muchas otras materias que habían desarrollado pero la verdad es que rara vez es posible encontrar tan buenos conceptés como los que el propio Eric Masur desarrolló para hacerlo pero son muy buenas son situaciones muy comunes muy fáciles en las que de repente te plantea un problema físico de una ley física así que cambiar la sesión de física normal por unas sesiones todas de conceptés con este método de trabajo resulta que multiplicó sus resultados por 4 en el force concept inventory multiplicar los resultados por 4 es como estratosférico cada vez que hacemos pruebas de ese tipo obtienes no, no los resultados han mejorado mucho en un 40% pero multiplicar por 400 en un 400% es que eso es como estratosférico la pregunta es ¿qué tiene esto? que permite multiplicar por 4 los niveles los resultados medidos en niveles de comprensión de la física ¿qué tiene que permite multiplicar por 4 la comprensión? ¿qué tiene? hipótesis piensan más ¿por qué piensan más? completamente de acuerdo piensan más es decir en realidad si lo pensáis están mucho más activos en clase están pensando todo el tiempo la cuestión es ¿por qué piensan más? ¿qué les lleva a pensar más? ya lo hemos dicho no hay atajo pensar más es aprender más no hay atajo es tan sencillo como eso la ecuación el principio luego llevarlo a la práctica y encontrar la forma de que eso funcione eso es muchísimo más complicado pero enunciarse se enuncia en un instante pensar más a más nivel a más profundidad es aprender más la cuestión es ¿qué tiene esto que les hace pensar más que cuando escuchaban la tercera ley de Newton? el tema del debate ¿perdona? el tema del debate cuando uno tiene que argumentar una postura tiene que reflexionar sobre su postura y a la vez escucharla del otro interaccionar con las dos y eso es lo que hace que tú tengas una implicación más alta de conocimiento e intentar salvar tu postura dos cosas en lo que dices efectivamente le llamó Pino Instruction porque él veía que era precisamente ese diálogo en esos cinco minutos en que discutían entre ellos donde se producía realmente el avance de aprendizaje y hay varias cosas allí uno en el diálogo intentando defender mi postura frente a tu postura los dos nos implicamos hay una implicación digamos personal emocional en el proceso ya es una discusión que estamos llevando va ya la propia situación genera implicación pero hay algo más que tiene que ver con lo que dices el diálogo genera aprendizaje el diálogo es el que genera razonamiento por una razón es lo que llamamos un efecto de negociación de ideas lo que se produce es que si yo voy discutiendo contigo qué física hay aquí yo te doy mis argumentos tú me das los tuyos pero para contraargumentar yo necesito colocarme en tu perspectiva para poderte darte un razón que desmonte tu argumento así que es ese proceso de colocarme en una perspectiva diferente de la mía para poder analizar las cosas desde tu perspectiva lo que acaba generando un razonamiento de mucho más alto nivel en realidad no es algo desconocido en nuestro mundo científico por algo tenemos reuniones por algo tenemos claro sabemos perfectamente que todo nuestro conocimiento avanza en ese diálogo en esa negociación de ideas de resultados es básica para nosotros claro y también lo es para los estudiantes fijaos que en la negociación hay un ciclo de aprendizaje que es muy importante entender y es para aprender uno necesita primero fijar postura o dicho de otro modo necesita movilizar su aprendizaje previa cuando yo les pido a los estudiantes que pulsen su mando de respuesta múltiple están movilizando toda la física que tienen disponible para producir una primera respuesta están fijando lo que saben y esa es una operación muy muy importante representar lo que sé en este caso de una manera muy sencilla a través de una respuesta de una de las tres respuestas bien dos negociar necesito que se produzca esa interacción porque necesito ver que la física que yo tengo no es suficiente se produce disonancia cognitiva lo que yo sé no es suficiente para explicar esta situación yo creía que si perdía una mula entonces obtenía una fuente digamos de fuerza menos luego tendría la mitad pero resulta que no estoy explicando que tú me estás hablando del del palo y de la fuerza que está haciendo el tronco allí y yo ya no sé ni qué contestarte porque yo digo pues el tronco es estático ¿no? el tronco no está haciendo fuerza y dices ya ya y tú me dices ya ya pon el dedico aquí y verás si hace fuerza o no hace fuerza el palo claro entonces en el palo hay una fuerza pero como siendo algo estático tiene fuerza ¿sabéis? hay un problema de entender tus argumentos y de contrarrestar tus argumentos esa negociación es la que lleva a dar un salto y hay un tercer estadio que es vale vuelvo a representar mi nuevo estado de conocimiento que es cuando vuelven a pulsar lo que estaba haciendo en ese proceso de diálogo Eric Masur es fijar un proceso clásico por ejemplo me acuerdo una vez en la facultad de económicas de mi universidad un profesor allí me planteó y dice no, no tenemos simuladores de estos de negocios y demás y dice solamente que no a veces los utilizamos pero yo creo que no producen grandes resultados y yo le pregunté ¿cómo lo hacéis? dice bueno juegan y obtienen resultados y ya está y dice no, no, no esto va de lo siguiente es dime la operación que vas a hacer y explícame primero qué resultados esperas obtener y por qué esperas obtener esos resultados cuáles son los principios en los que te estás basando para predecir esos resultados predice primero segundo juega es decir negocia con la realidad en este caso con el entorno y tercero cuando te arruines y hayas perdido todo tu capital inicial entonces explícame qué es lo que ha pasado vuelve a coger tus libros vuelve a coger los conceptos los principios y demás y vuelve a explicarme lo que ha ocurrido ese ciclo de predecir negociar representar es básico en cualquier proceso y eso es lo que estaba haciendo Eric Masur lo que estaba haciendo es poner en marcha un proceso clásico de aprendizaje que está en todos los buenos procesos de aprendizaje claro así que tenemos el elemento de motivación en el propio diálogo tenemos que la propia negociación la propia representación va generando un razonamiento de alto nivel pensando en una cosa y es que representar no es ninguna tontería en lo que sabemos por el aprendizaje colaborativo en ese diálogo es que siempre solemos pensar bueno y el estudiante que sabe mucho en un grupo colaborativo es el que menos aprende solo aprenden los que no saben no, no el que sabe mucho lo que sabemos es el que más aprende porque tiene que explicar en realidad nuestra experiencia lo explica muy bien no aprendimos nuestra materia cuando tuvimos que explicarla eso es una experiencia que como profesores tenemos todos dame una dame una asignatura de un tema que no conozca muy bien y a veras como acabo conociéndolo muy bien porque estudio no, porque la explico porque logro procesar y estructurar todo aquello que hay allí es más hay un efecto reflejo de eso que es muy divertido y es yo siempre yo siempre me admiro de toda la gente que coloca todos sus apuntes en Moodle y siempre dices pero por qué haces unos apuntes completos de toda tu asignatura porque son mucho mejores que los libros de texto y claro la respuesta es fácil son mucho mejores porque los has hecho tú por eso son mejores es decir para ti son mejores porque son los que has hecho tú los mejores apuntes son los que uno se hace porque son el fruto de su trabajo son el fruto de su propia estructuración ¿por qué aprendemos la materia cuando la explicamos? porque la organizamos estamos continuamente pensando de una manera muy intensa sobre ella organizándola discriminando cosas poniendo eso es lo que provoca nuestro salto de conocimiento ese trabajo en esta línea el método del caso se dirige como el principal método de enseñanza no necesariamente en el método del caso al final te lees la situación estableces un punto de partida la expones para defenderla hay quien te da debate y a partir de ahí se genera el debate y cambias o te reacciones exactamente pero tendríamos un proceso similar en un PBL por ejemplo tendríamos un proceso similar ellos analizan un problema movilizan dicen lo que saben sobre ese problema establecen una pauta de los tipos un programa ¿no? de trabajo sobre las cosas que tienen que aprender se hacen conscientes de sus necesidades de aprendizaje que es el equivalente a la disonancia cognitiva lo que yo sé no es suficiente para resolver este problema así que necesito saber y me hago un programa para saber lo suficiente para resolver ese problema para hacerlo así todos los grandes métodos todos los grandes procesos tendrían esto en realidad no es un método del caso y sin embargo tiene ese ciclo cuando un físico por ejemplo recuerdo había unas experiencias buenísimas de un tipo que era física mecánica en el curso de introducción a la física y utilizaba sobre todo Applets de Java utilizaba sobre todo Applets y con Applets les tenía todo tipo de pruebas de física una de las más complicadas tenía un programa para diseñar montañas rusas y entonces le decía bueno entonces le vamos a hacer una bajada así de grande y así él les planteaba entonces el carro cuando llegue aquí llegará antes o después si la hacemos muy profunda llegará antes o después que si la hacemos muy la energía potencial es la misma la diferencia entre el punto de llegada el punto de partida el punto de llegada es la misma pero llega antes o después si la curva es muy alta o muy baja entonces tenía todos volviéndose locos para saber cómo diseñarla para coger una mayor velocidad para llegar antes llegar después para controlar los tiempos que iba a hacer el carro los tenía trabajando continuamente en eso ¿sigue el ciclo? sí, sí claro predice les hacía hacer hacían sus cálculos predecían yo creo y luego con el Applet lanzaba y decía no, no, no tú tienes dices la energía potencial es la misma luego llegarán al mismo tiempo no, no, no claro que no llegan con la misma energía pero no necesariamente al mismo tiempo una curva pequeña hará que el carro coja menos velocidad y llegará más tarde pero una curva demasiado pronunciada también hará que pierdan más velocidad hay una curva óptima entonces claro ellos tienen que estar manejando todo eso el ciclo es el mismo no es un método del caso pero el ciclo es el mismo predigo movilizo todo lo que sé me enfrento a la situación la negocio con el laboratorio con el Applet de Java con la experiencia en el campo con mis compañeros con lo que sea negocio lo que sé y vuelvo a representar lo que he aprendido claro la cuestión es la cuestión es tengo espacios de intercambio de diálogo tengo espacios donde todo eso sucede porque eso es claramente está relacionado con el aprendizaje en realidad está relacionado con pensar consume muchos recursos de tiempo ¿en qué sentido? exactamente planteo es decir es verdad que tú tienes tiempo de explicar menos contenidos pero sin embargo ellos claro pero la cuestión es que los contenidos que tú explicas no son los que ellos aprenden así que el tiempo verdaderamente válido es el que ellos están aprendiendo claro pero pero en términos de economía del tiempo la cuestión es del tiempo disponible ¿cuánto de ese tiempo ellos están razonando dejándose la piel dando lo mejor de sí mismos para intentar buscar respuestas? ¿cuánto? esa es la calidad de tu curso entonces el problema es que si tienes mucho tiempo claro que una buena explicación es imprescindible a veces claro que sí y también la buena conferencia hace poco es una conferencia maravillosa y dices esto es un método fantástico ¿por qué no? es todo aquello que me lleva a razonar a alto nivel es un método fantástico pero en términos digamos de posibilidades una sesión expositiva en general genera menos actividad en el estudiante que una buena pregunta o una buena situación donde ellos están dialogando en términos generales no hay una regla fija claro pero el diálogo es una forma de elaboración cognitiva muy intensa y más cuando estoy focalizado en un problema en un problema concreto en un problema que puedo entender que es concreto que es en ese momento mi implicación en resolver el problema se dispara y eso genera aprendizaje o sea yo creo que en la idea de VIX de lo que el estudiante hace es muy potente aunque parece muy sencilla es muy potente porque se resume en eso es en tu curso ¿dónde están dando lo mejor de sí mismos desde el punto de vista intelectual? ¿dónde están forzándose al máximo? porque ese es el punto donde más aprenden en realidad es sencillo pero la cuestión entonces es ¿cómo logro llevarlos al máximo? ahí es donde la cosa mi trabajo empieza a complicarse muchísimo entonces ¿cómo hago que den lo mejor de sí mismos? lo que sí que quería es introducir una tercera línea de investigación que creo que nos puede nos da que nos puede dar una visión algo distinta es la investigación europea yo creo que la investigación europea frente a la idea de student engagement es mucho más fina y os explico por qué mi apreciación creo que la investigación europea es la que nos da verdaderamente misión es decir student engagement los americanos tienen un marketing brutal un marketing de investigación brutal y han conseguido imponer la agenda de student engagement de una manera tremenda y es verdad que el concepto de student engagement es extraordinariamente valioso para entender lo que está pasando pero la investigación europea partió de un sitio completamente distinto de una pregunta completamente distinta los americanos se preguntaban ¿qué cuenta? what matters in college? ¿qué cuenta? ¿qué es importante? se plantearon ¿no? pero los estudiantes los europeos particularmente en un primer momento solo en un primer momento en Suecia ellos dijeron ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué algunos estudiantes aprenden poco y otros aprenden mucho? si yo soy el mismo si es la misma enseñanza ¿qué es lo que determina que algunos no aprendan nada? y partieron de esa pregunta en los años 70 ellos empezaron con un método cualitativo lo que hacían era para controlar la situación les daban por ejemplo un texto y les decían vale interprétame este texto los hacían preguntas sobre ese texto de tal manera que medían su comprensión la comprensión que habían obtenido de ese texto bien y luego les hacían entrevistas para ver qué es lo que habían hecho para comprender ese texto o qué es lo que habían hecho con ese texto en general y ese método cambió por completo nuestra visión de las cosas os pongo algunos la mejor manera de verlo este es un de esa investigación de Marto Nisalio de los primeros artículos esto es lo que dice un estudiante enfrentado a un texto científico no recuerdo la materia dice la única cosa en la que pensaba era en que tenía que darme prisa lo que ocurría es que leía un par de frases y luego ya no recordaba lo que había leído por lo que pensaba todo el tiempo todo el tiempo era tengo que terminar esto rápido y seguía pensando que tenía que conseguir recordar lo que acababa de leer pero entonces me preguntaba ¿cómo voy a recordar todo esto ahora? no recordaré nada eso era más o menos lo que pensaba muchas veces bueno yo solo me concentro en tratar de recordar todo lo que sea posible y esto te distrae piensas tengo que recordar esto ahora y piensas con tanta intensidad que tienes que recordarlo que por eso mismo no lo recuerdas este es el testimonio de un estudiante hay una cuestión si veis como habla dices hay una ansiedad enorme hay dos cosas que destacan una es que su enfoque el trabajo que cree que se le pide es que recuerde eso es lo que os decía antes no, no nuestros estudiantes son diferentes en el modo en que se plantean el trabajo lo que es esta investigación transformó completamente nuestra visión de las cosas porque nos mostró que los estudiantes hacen cosas muy distintas cuando piensan en este caso el estudiante pensaba que lo que se esperaba de él era sencillamente que recordase todos esos datos es más el enfocarlo de este modo lo que vemos también es que le generaba una ansiedad tremenda porque estaba todo el rato intentando recordar y eso hacía que no recordase fijaos otro estudiante como habla dice al leer el artículo iba buscando fundamentalmente datos y ejemplos leí el artículo de forma más atenta de lo que lo hago habitualmente tomando notas porque sabía que tendría que responder preguntas sobre él pensaba que las cuestiones irían de los datos del artículo esto influenció el modo en que lo leí trataba de memorizar los nombres los números que se citaban trataba de concentrarme muy intensamente por lo que mi atención parecía estar en concentración más que en leer pensar, interpretar y recordar eso es algo que me pasa habitualmente cuando leo libros de texto fijaos que de nuevo podemos casi sentir la ansiedad intentaba recordar intentaba concentrar recordarme a mí mismo que tenía que estar muy concentrado eso es típico de este tipo de estudiantes ahora los caracterizo esa ansiedad fijaos sin embargo había otro tipo de estudiantes completamente distintos y este por ejemplo dice y lo que pensaba era más o menos cuál era la idea central del artículo o quizás me paraba y pensaba sobre qué estaban realmente diciendo si había algo que pensaba que no era correcto y todo eso también te paras y te preguntas si realmente sigue eso es decir si tiene realmente lógica lo que dicen te paras para ese tipo de cosas bueno pensaba sobre el propósito general del artículo en si realmente era eso lo que quería decir pensaba en algo parecido a la idea central del artículo digamos fijaos que lo que está intentando hacer es completamente distinto los otros intentan recordar nombres datos y están concentrados en intentar recordar todos esos datos mientras este no está concentrado en intentar recordar los datos lo que está diciendo es cuál es la idea central del artículo es más fijaros en esto es típico te paras y piensas esto es realmente lo que quiere decir o por ejemplo es típico cuando este tipo de estudiantes cuando dicen es que realmente no estoy seguro de estar entendiendo lo que está queriendo decir y dicen y volví otra vez y digo sí, sí, sí lo que quiere decir es esto pero esto tendrá que ver con esto otro que vimos allí es decir te paras y vuelves a fijaos que frente a la ansiedad que se percibe en el otro tengo que concentrarme muy deprisa este sin embargo está diciendo todo el tiempo te paras te paras y piensas que tendrá que ver esto con esto te paras y dices realmente de esto sigue esto como propone el artículo te paras te paras a pensar exactamente pues no realmente no realmente es verdad que se generan interrogantes pero lo que observamos es cuando medimos la ansiedad desde toda esta investigación se generaron muchos test de ansiedad de los estudiantes lo que medimos es que este tipo de estudiantes crean muchísima menos ansiedad muchísima menos porque en realidad tienen una carga de trabajo cuando se mide la percepción de carga de trabajo el otro tipo de estudiantes siempre está abrumado nunca llega en cambio en estos estudiantes muchas veces los ves relajados bueno comprendió la edad central no me acuerdo de todo pero sé de qué va y están tiene un nivel de autoconfianza mucho más grande en lo que están haciendo fijaos otro testimonio de cómo hablan estos estudiantes dice lo leí más despacio de lo habitual recordad el otro era tenía que darme prisa no, no lo leí más despacio de lo habitual porque luego tendría que responder preguntas el otro era lo leí muy deprisa porque tendría que responder preguntas no, no lo leí más despacio porque tenía que responder preguntas pero no especulaba sobre qué tipos de preguntas podían ser buscaba el argumento central y los puntos que se utilizaban para fundamentarlo no podía evitar relacionar el artículo con otras cosas que he leído con experiencias propias pasadas o hacer asociaciones etcétera mi interés por los temas que se tratan me hizo creer que se presentarían argumentos más convincentes de los que realmente se presentan y que podría afinar y adaptar mis ideas al hilo de su argumentación es más se permite el lujo de decir bueno en realidad me ha decepcionado el artículo pensaba que realmente sacaría argumentos más potentes y en realidad no los tienen esos argumentos fijaos que son estudiantes enfrentados a la misma tarea y sin embargo parece que estábamos hablando de dos mundos distintos en su modo de enfocar el aprendizaje a unos lo llamaron aprendices de procesamiento superficial y a otros de procesamiento profundo que luego en la práctica ha ido quedándose como estudiantes que orientan su aprendizaje de manera superficial y estudiantes que orientan su aprendizaje de manera profunda lo interesante de la investigación es que mostró que no se trata de un continuo no, no se trata de que pienso que esto es lo que piden de mí o pienso que esto es lo que piden de mí es decir que había dos grupos netamente separados es más la investigación posterior esta investigación sueca que es Marton Salio Svensson Dahlgren son un grupo de investigadores que se hizo muy muy célebre su investigación cuando se publicó rápidamente disparó la investigación en Reino Unido en Lancaster el grupo de Lancaster particularmente porque estaba trabajando en una cuestión similar y al ver los resultados de los suecos dijeron esto es una bomba hay que seguir profundizando lo que los suecos estaban haciendo de manera cualitativa los ingleses lo que hicieron fue cogerlo crear una encuesta que es muy interesante que se llama ASSIST crear una encuesta el grupo de Lancaster tiene dos grandes investigadores o tenía dos grandes investigadores que es Noel Entwistle y Paul Ramsey son dos enormes figuras lo cogieron y crearon un cuestionario y pasaron esta idea por miles y miles de estudiantes el análisis de los resultados estadísticos el análisis estadístico de los resultados confirmó 100% los resultados cualitativos de los suecos hay como dos grupos son como dos mundos tenemos estudiantes que intentan comprender separan y piensan separan y relacionan separan e intentan establecer redes esto tiene que ver con mi experiencia esto tiene que ver con lo que he aprendido en la otra asignatura ¿qué quiere decir exactamente? separan y se interrogan y estudiantes que piensan que lo que se espera de ellos es que memoricen las cosas y que son buenos estudiantes cuando memorizan la investigación de Lancaster además mostró que era independiente de su grado de implicación es decir teníamos estudiantes muy implicados que hacían un volumen de trabajo enorme y que eran terriblemente superficiales eran grandísimos estudiantes en términos de lo que estaban dispuestos a invertir en sus estudios pero sus resultados eran muy malos porque en realidad lo enfocaban de manera errónea su trabajo mientras que teníamos estudiantes que apenas invertían trabajo que siempre salían bien ellos hicieron fijaros como hablan unos y otros este es un estudiante que invierte muy poco tiempo y además de forma superficial dice al comienzo leía con cuidado pero después comencé a correr perdí interés y no pensaba sobre lo que estaba leyendo fijaos como piensa un estudiante que lo que hace es realmente dedicarse a sus estudios pero con un enfoque superficial al leer el artículo iba buscando fundamentalmente hechos y ejemplos pensaba que las preguntas serían sobre los hechos que salían al artículo yo estoy en flor no, esta es la misma que la anterior sí, sí, sí son de distintas publicaciones lo que vemos aquí es que un estudiante y reconoced si lo tenéis en vuestro curso un estudiante puede ser muy bueno en términos de lo que está dispuesto a invertir y sin embargo tener un enfoque superficial puramente los británicos no le llamaron superficial y profundo le llamaron orientado a la reproducción o orientado a la comprensión o la producción de significado le llamaron así yo creo que es un término bastante más preciso lo que buscaban lo que veían es que había grandísimos estudiantes que sencillamente pensaban que lo que se pedía de ellos no era comprender sino simplemente reproducir es más la investigación posterior ha sido muy reveladora porque ha asociado aspectos como por ejemplo lo que os decía antes de el miedo los hace superficiales ¿cuál es el modo de no fracasar? invertir el tiempo memorizar ¿por qué? porque comprender en el sentido que tú decías antes del estrés porque comprender lleva una incertidumbre no sé si voy a comprender me paro me paro y estoy perdiendo el tiempo lo hemos visto en la anterior declaración estoy perdiendo el tiempo porque ahora voy a intentar comprender qué es lo que hay ¿lo conseguiré? pues no sé si voy a saber relacionarlo hay un grado de incertidumbre metido en ese en ese proceso así que los estudiantes que tienen miedo no se permiten a sí mismos la incertidumbre de aprender de comprender no se permiten a sí mismos preguntarse invierten muchísimo tiempo pero invierten en memorizar porque creen que eso les asegura su calificación porque tienen miedo ¿pero una parte de lo que nos creen no tiene que ver con lo que el profesor les dice que se escogió el miedo? claro la investigación posteriormente se enfocó a decir bueno entonces nosotros podemos influir en la forma de eso y sí, sí claro por ejemplo uno de los primeros aspectos que salió en la investigación de Entwister y Ramsden es la carga de trabajo cuando la carga de trabajo supera cierto umbral los estudiantes comienzan incluso los que suelen ser más profundos en su planteamiento se hacen superficiales cuando la amenaza es muy grande y eso puede depender de la carga de trabajo ellos todo el mundo se hace superficial o sea porque una de las preguntas iniciales esas se le hicieron ya a los suecos es bueno esto de orientarse de forma profunda o superficial es siempre o sea depende de las personas o depende de las materias de que lo que se dieron cuenta es que son las dos cosas es decir hay estudiantes que posiblemente por su historia académica son se inclinan a orientarse su aprendizaje de manera profunda y hay estudiantes que se orientan preferentemente a ser superficiales pero dependiendo del entorno el más el que más fácilmente se orienta a lo profundo se hace superficial y todo lo contrario vemos gente que habitualmente es superficial que en determinados entornos plantea su aprendizaje de moda completamente distinto es decir hay una tendencia pero dependiendo del entorno varía los factores del entorno estaba el primero que le salió era la carga la carga cuando perciben que la carga es excesiva y que están en peligro todos ellos intentan amarrar y entonces dicen ya no me permito aprender no me permito preguntarme sobre las cosas no me permito relacionar no tengo tiempo ¿quién tiene tiempo para aprender? se imagina un concept test cuando Masur dice no, no la evaluación va por concept test te voy a poner un concept test nuevo y vas a tener que marcar la respuesta correcta y argumentar esa respuesta en ese momento ya me da igual memorizar si no comprendo el concepto estoy muerto al estudiante le estás llevando a comprender ¿no? aún así tendrás un número de estudiantes que intentarán aprenderse de memoria todas las posibles todos lo sabemos pero efectivamente el modo en que diseño la evaluación guía a los estudiantes en un sentido u otro había otros factores relacionados con la evaluación que ellos sacaron que son muy interesantes y es tiene que ver con la carga de trabajo que es la percepción de amenaza que plantea la evaluación hay evaluaciones amenazadoras y hay evaluaciones que ellos asumen dentro del propio proceso de aprendizaje me explico por ejemplo yo tenía un compañero de ingeniería que me explicaba una vez decía a ver yo lo tengo claro esto de la evaluación es tengo no me acuerdo cuántas preguntas en verdad decía seis preguntas creo que eran seis que decía tengo tres que son de las cosas importantes y dice y eso les sirve para aprobar después les pongo dos que son cosas del manual extrañas y dice eso les sirve para sacar notable y después les pongo de las notas al pie una pregunta que es solamente para los de sobresaliente y yo lo escuchaba y decía menudo majadero dice porque lo normal es preguntarle a los estudiantes las cosas importantes y ver en qué profundidad manejan las cosas importantes esto no va de cantidad esto va de la calidad de tu aprendizaje pero esa es una cuestión muy importante y es que nuestra cultura académica suele orientarse a la cantidad y el problema no es la cantidad el problema es la calidad de lo que sé hasta qué punto he logrado tener una representación mental del fenómeno densa bien rica bien estructurada eso es lo que me permite razonar sobre un fenómeno y eso es lo que llamamos calidad de un aprendizaje así que de repente lo que te encontrabas es que una prueba amenazante era aquella en la cual el estudiante no comprendía bien lo que tenía que hacerse lo que se esperaba de él entonces cuando no comprende bien lo que se espera en ese sentido se siente amenazado y entonces se vuelve superficial porque intenta amarrar resultados entonces la transparencia o por eso hablamos de la necesidad de evaluaciones negociadas o participadas evaluaciones negociadas o participadas significa sencillamente que tú dedicas bastante tiempo a que ellos comprendan lo que se espera de ellos en esa evaluación y discutes una y otra vez los criterios a mí es una cosa por ejemplo me funciona maravillosamente bien siempre es una cosa muy sencilla yo tengo siempre sesiones de 3 horas y dedico la última parte de la sesión a plantearles una pregunta que siempre es de aplicación de todas las cosas que hemos estado debatiendo es una aplicación dedican 10 minutos es media carilla no pueden escribir más pues les pongo un recuadro porque si no me hunden en la miseria entonces un recuadro vale yo miro yo tengo grupos grandes al llegar a la siguiente clase las he mirado no me cuesta más de un cuarto de hora voy a toda pastilla voy mirando y escojo normalmente 4 o 5 respuestas por malas por buenas o porque tienen problemas típicos las respuestas que han sacado y se las coloco entonces las paso y les digo esta es una pregunta de examen la que habéis respondido es una pregunta que puede caer en el examen lo que quiero es que la califiquéis entonces ellos reparto ellos ven las diferentes preguntas y tú dices yo a esta respuesta le pondría un 6 porque creo que no está entendiendo bien esto esto no lo está explicando bien creo que no está aplicando bien esta idea creo que no está bien entonces tú dices no no yo creo que está muy bien yo creo que está un 9 porque dice esto porque dice esto lo otro tal de ese modo entramos en un diálogo como es sobre sus preguntas de examen y sobre qué nota valoran entran todos a discutir así que pero ese es el diálogo más productivo que yo tengo en una clase me sirve para entrar la clase siguiente de tal manera que lo que hacemos es revisar el aspecto central de la sesión anterior pero me sirve para negociar la evaluación porque son efectivamente preguntas posibles de un examen entonces estamos discutiendo sobre los criterios que aplicaríamos para corregir una cosa u otra cuando son como son preguntas divergentes abiertas ellos tienen bastante incertidumbre entonces necesito conjurar esa incertidumbre que no se sientan amenazados por eso necesito practicarlas y discutirlas con ellos cuáles son los resultados buenos y cuáles son los resultados malos hay muchas formas de responder bien pero también muchas de responder mal y necesitan saber discriminar cuáles son eso es una evaluación negociada claro ¿qué es lo que consigues? rebajar el nivel de amenaza dicho de otro modo la gente está dispuesta a aprender cuando está bien cuando no se siente amenazada cuando siente cuando siente que tiene tiempo para aprender cuando se siente confiada porque lo que descubrimos es que por ejemplo la percepción de confianza lo que llamamos autoeficacia la percepción de autoeficacia tiene un influjo enorme sobre cómo se enfocan los estudiantes sobre si son superficiales o si son profundos tiene un influjo enorme porque un estudiante que ha tenido fracasos siente que no es capaz y por lo tanto ni se permite empezar a pensar sobre lo que está trabajando es que no se lo permite piensa que entonces está perdiendo el tiempo casi no va a aprobar piensa que es decir cuando nosotros decimos es que no les interesa es que no está no, no, no cuidado porque la situación es bastante más complicada que todo eso muchas veces un estudiante se desinteresa simplemente porque cree que está en apuros y entonces no se desinteresa por aprobar eso nunca ocurre se desinteresa por aprender que eso sí ocurre no le interesa la materia en sí porque se piensa en riesgo o porque piensa que no lo puede lograr o por ejemplo también empezamos a descubrir que la percepción de relevancia era un inmenso factor es decir dedicamos muy poco tiempo a que entiendan el valor de lo que están aprendiendo si alguien no entiende el valor de lo que está aprendiendo sencillamente su dedicación es pasar el examen así que eso es sobre todo una investigación que se hacía en Hong Kong precisamente con un investigador británico con David Kemper David Kemper publicó unos libros muy bonitos donde decía iba entrevistando a unos y otros y lo que se veía muy claro es que los grandes profesores eran siempre trabajaban muchísimo con sus estudiantes la percepción de relevancia y dedicaban mucho tiempo a que los estudiantes entendiesen la importancia de todo aquello que estaban trabajando claro eso en términos de student engagement genera la implicación pero en términos de aprendizaje profundo lo que hace es que los estudiantes quieran comprender quieran entender el problema los cambia en el término del enfoque que le dan a su aprendizaje la percepción de relevancia fue un elemento esencial que se fue revelando en la investigación poco a poco así hemos ido viendo diferentes factores que llevan a los estudiantes a entender a enfocar su aprendizaje de una manera o de otra así que la pregunta ahora ya es distinta ya no es de nuevo cuál es el buen método ahora necesito entender qué es lo que está haciendo mi estudiante no solamente en términos de lo que yo les propongo hacer cuál es la calidad de lo que les propones hacer sino en términos de cómo ellos están haciendo cómo están enfocando su trabajo porque muchas veces mi problema está ahí está en que están interpretando mal los estudiantes leen interpretan la situación y actúan en función de lo que interpretan y cómo se sienten de capaces o cómo se sienten de cómodos en la situación en la que están y en función de eso hacen las cosas de un modo o hacen las cosas de otro y como hacen las cosas determina sus resultados así que necesitamos comprender tener información de todo eso que está ocurriendo porque eso es lo que determina los resultados y por último si me concedéis cinco minutos solamente una idea más hubo una cuestión a la que de repente llegó tanto esta investigación como la investigación norteamericana y es a la idea de lo que llamamos alto nivel de reto lo que ocurrió es que la investigación norteamericana cuando toda la investigación de Q pasó a la a la AQ que es la Asociación de American Association of Colleges and Universities llegó a la Asociación de Universidades norteamericana y esa cogió toda esa investigación y la prosiguió la financió y llegó a una cosa que ellos llaman si tenéis ocasión de verlo High Impact Practices son prácticas de alto impacto le llaman las prácticas de alto impacto resulta que llegaron a la misma conclusión que de otro modo completamente distinto había llegado la investigación sueco-británica que es es imprescindible si queremos razonamiento de alto nivel razonamiento de alto nivel significa aprendizaje de alto nivel y para tener razonamiento de alto nivel uno necesita unas condiciones particulares para que se den lo primero son retos de alto nivel dicho de otro modo solemos pensar en ese nivel 2 que dándole las cosas mascadas a mis estudiantes aprenden más crea su error crea su error esa técnica que caracteriza el nivel 2 de alimentar los británicos le llaman spoon feeding la alimentación está por mamá está por papá ahora te troceo toda la asignatura ahora te pongo un vídeo ahora te pongo no sé cuánto así que poquito a poquito venga te vas comiendo la asignatura crea su error eso no es razonamiento de alto nivel eso desde el punto de vista educativo es un gran error ¿cuándo aprenden más los estudiantes? cuando se ven en problemas por supuesto que puedan resolver con mi ayuda con la ayuda del entorno que he generado pero si el problema es gordo aprenden más de hecho solamente dos prácticas de alto impacto pero a ver una ahora hay 11 me parece catalogadas una cosa que ellos llaman first year seminars first year seminars es una cosa que los estudiantes llegan al título y antes de empezar ninguna asignatura están dos tres semanas trabajando en grupos de seis ocho personas con un profesor con este profesor o esta profesora lo que hacen es meterse normalmente en un problema que le interese al profesor da lo mismo puede ser la investigación en la que está puede ser un problema social que ha decidido meterlos la cuestión es que los mete a trabajar con ellos la cuestión es que esas dos tres semanas los cambia por completo ¿por qué? por una razón ellos vienen de secundaria y vienen pensando que esto de aprender consiste en reproducir y de repente entrar en la universidad y nada más llegar a la universidad lo que ocurre es que les plantean un problema y tienen un profesor con el cual trabajar ese problema es un problema abierto el profesor no conoce la respuesta sencillamente nos ponemos a trabajar sobre él eso los cambia desde el punto de vista epistemológico porque ya aprenden que la universidad no va de reproducir respuestas va de problemas va de cuestiones va de trabajar en cuestiones aprenden que hay lo que sabemos tiene un límite ellos suelen pensar que lo sabemos todo y que se trata de ir cogiendo de hecho cuando les dicen investigar en secundaria ellos siempre piensan que se trata de ir a google y buscar cosas porque el conocimiento es algo que está ahí y dices no hay tal cantidad de cosas que no sabemos tal cantidad de problemas que tenemos abiertos que no va de aprender las respuestas va de plantear bien los problemas así que eso es lo que aprenden en ese first year seminario y cambian por completo la eficacia de eso es brutal y o por ejemplo lo que llamamos la segunda otra de las high impact practices es lo que es un movimiento internacional yo suscribo absolutamente de hecho tuvimos un congreso hace poco sobre eso y es lo que llamamos undergraduate research la idea de estudiantes de grado metidos en investigación recuerdo en esta reunión que tuvimos hace poco recuerdo que había era de biología que los metía en segundo a hacer investigación y todo el mundo decía no se apasionan es pasión lo que levanta meterse en investigación claro esa idea nosotros decimos con nuestra idea de currículos coherentes primero lo tienen que saber todo antes de hacer nada es como que primero hay que saber todo antes de hacer nada hacer es saber si el conocimiento no está en acción no es conocimiento comprender es aplicar comprender es utilizar el conocimiento ¿dónde utilizan el conocimiento? así que de repente cuando se ven en un problema de investigación la relación entre el hacer y el saber se invierte y dicen no, tengo un problema lo primero que tengo es un problema y ahora me voy al conocimiento disponible a ver cómo puedo plantear ese problema y resolverlo en realidad es como trabajamos nosotros porque pensamos que ellos iba a ser distinto o debería ser distinto el resultado de meter a los estudiantes en procesos de investigación es brutalmente bueno quería simplemente para que veáis cómo hablan estos estudiantes no termino aquí no lo había puesto ellos siempre cuando hablan de investigación siempre son increíblemente apasionados con lo que están diciendo son increíblemente enfáticos siempre dicen wow me metí por ejemplo con un estudiante que decía en una entrevista decía es que es increíble dice llevo pensando en este problema durante una semana me siento con el profesor se lo planteo como que cuál es el problema y veo que me responde y pienso es muy bueno porque dice y pienso no has pensado suficiente en este problema he pensado yo más que tú dice y entonces empezamos a hablar dice es maravilloso darte cuenta de que esa persona que está trabajando en realidad todavía no ha llegado a ver que esa respuesta no da miedo a la solución y que yo puedo y me acuerdo este estudiante que decía en una estudiante y decía esta estudiante decía es que es fantástico ese Tomaidaka y dice de repente ya eres alguien dentro te das cuenta de que sé más que esa persona pero claro en el diálogo es ese tipo de cosas las que genera o por ejemplo había otro otro estudiante que decía estaban haciendo una tinción en biología y decía entonces habían entrado en contacto en la investigación se lo daban a una empresa donde había otro investigador y el investigador les contestó diciendo maravillosa la tinción que me habéis enviado la voy a meter en mi catálogo directamente y esta estudiante decía wow fantástico increíble lo que hemos logrado pero soy una estudiante de tercero y ya tengo una cosa metida en el catálogo de los mejores investigadores porque eso es implicación eso es aprendizaje profundo cuando metemos a los estudiantes en investigación no hay forma de ser reproductivo lo que tengo por delante es una cuestión tengo un problema eso lo tengo que resolverlo pero has empezado que cada disciplina es una manera diferente por lo tanto no es toda la función que no es igual entonces ¿qué no recomendaría para saber qué es lo más conveniente porque a lo largo son comportamientos generalizados claro la cuestión es que cuando llevamos esta idea por ejemplo de un reto de alto nivel de razonamiento de alto nivel al terreno práctico de nuestras disciplinas lo que nos damos cuenta es que razonamiento de alto nivel significa cosas distintas en enfermería que en economía significa cosas distintas porque el tipo de problemas son distintos y porque el tipo de conocimiento que utilizamos es diferente ocurre lo que llamamos nudos el aprendizaje de la forma de razonar de un experto en una materia tiene nudos a veces son procesuales y a veces son conceptuales me explico por ejemplo recuerdo si sois de economía hay un trabajo de los autores se llaman Ray Land y Richard Mayer Land y Mayer es un trabajo muy célebre ellos acuñaron una idea que es lo que llaman conceptos umbral concepto umbral es un tipo de concepto que te abre la puerta a razonar un determinado fenómeno de manera completamente distinta os intento poner un ejemplo un ejemplo sencillo de mi de mi disciplina yo soy de historia cuando trabajas con estudiantes jóvenes pero incluso con estudiantes de primero te das cuenta de que buena parte de los fenómenos no los piensan bien no los razonan bien porque tienen una idea simple del poder un adolescente las investigaciones que tenemos sobre el razonamiento adolescente entiende el poder de una manera muy simple en el sentido de poder significa alguien manda alguien obedece y si no obedece tiene un castigo tiene esa ecuación claro es un esquema que han sacado de casa que han sacado de la escuela es un esquema muy simple pero con ese esquema tú no puedes entender lo que pasa en el mundo en el mundo político por ejemplo eso no entiendes nada de lo que ocurre en el imperio romano o lo que ocurre en nuestra sociedad no lo entiendes el concepto de poder en el sentido de que el poder siempre está distribuido siempre es negociado hay poderes en muchas dimensiones hay un poder cultural hay un poder económico hay un poder político hay un poder social hay un poder que se interrelaciona entre sí de forma muy compleja para hacerlo o por ejemplo el concepto de hegemonía ligado al poder la idea de que tener poder no es poder mandar tener poder es conseguir que la gente piense como yo pienso que interprete las cosas como yo las interpreto eso es lo que nos enseñó la escuela de Frankfurt y es un concepto esencial eso por ejemplo comprender el poder asociado a la hegemonía los cambia completamente los lleva a otra dimensión en el sentido de ya sé lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es que hay una situación de hegemonía que lo lleva en este sentido y por ejemplo cuando los llevas a estudiar el movimiento de las sufragistas a principios del siglo XX y ves cómo funciona a través de ese concepto de hegemonía cómo funcionaba o sea por qué muchísimas mujeres defendían que no se les debía dar el voto y dices ¿por qué? ¿qué está ocurriendo? allí solamente lo interpretas viendo a través del concepto de hegemonía y como se esos conceptos les abren la puerta a interpretar las cosas de un modo completamente distinto yo puedo tener un diagnóstico de mis nudos en mi disciplina porque buena parte de la historia trata del poder y sé dónde están los nudos para entender cómo actúa el poder sé que en sí mismo ese concepto umbral es un objetivo porque les va a abrir les va a permitir pensar sobre los fenómenos de forma distinta pero yo no puedo pensar en economía porque necesito un conocimiento profundo de esa disciplina para entender dónde están los nudos conceptuales recuerdo que Landy Meyer hablaban de coste de oportunidad como uno de los conceptos esenciales que cuando la gente realmente empieza a manejar el concepto entonces piensa en las situaciones de forma completamente distinta para hacerlo y mencionado en física por ejemplo hay mucho trabajo también hecho de grandes conceptos que articulan las formas de las formas de razonamiento y el otro tipo de cuestiones son procesuales es por ejemplo los norteamericanos hacen este tipo de ejercicio en formación de profesorado en esta idea de razonar experto dicen vale ¿dónde tus estudiantes tienen problemas? y entonces los estudiantes empiezan a el profesorado empieza a decir bueno yo lo que veo es que no entiendo cómo teniendo esto que es muy fácil no logran sacar esto y entonces empiezan bueno ¿cómo lo haces tú? el problema es que para un experto para alguien que lo ha hecho muchas veces tanto los conceptos como los procesos se naturalizan son la forma habitual y se hacen transparentes para nosotros entonces el problema de los conceptos es que son como las gafas vemos a través de ellas pero no vemos las gafas pero si no las llevamos quien no las lleva no ve las cosas como las veo yo los expertos llevan unas gafas particulares de ver las cosas pero no son conscientes de que las llevan necesitamos de construir tanto los conceptos como los procesos que nos llevan de razonamiento que seguimos para resolver determinados problemas así que los americanos te irían preguntando ¿cómo haces esto? ¿dónde está esto? ¿cómo lo hago aquí? ¿haces esto? y tú dices sí, es verdad hago esto pero no haces esto ni esto y tú ya ni pensabas que no hacías esto ni esto simplemente haces lo otro pero claro tus estudiantes no se pierden en el camino así que lo que hacen es explicitar todos los procesos para ayudar a los estudiantes a lograr razonar de determinado modo ese es el tipo de trabajo que ellos hacen claro ese tipo de trabajo de ayudar a alguien a pensar como un experto en una determinada disciplina solamente se hace desde el conocimiento de las disciplinas es que no hay otra forma de hacerlo porque es tan específico del ámbito que tienes que realmente ser un experto en esa disciplina para poder hacerlo nadie puede identificar en economía los conceptos umbral si no eres economista es imposible de hecho necesitas ser muy buen experto esa es la idea de Scholarship of Teaching and Learning cuando hemos llegado por eso lo he introducido desde allí la idea es que el identificar los problemas de aprendizaje en una determinada área es un problema académico de investigación claro es un problema de investigación solamente se consigue desde un conocimiento muy profundo del área y utilizando un método preciso y además es un problema de tu área no es un problema de pedagogos ni de claro que hay un marco general de la educación superior pero es el marco conceptual básico no, no el problema real está situado en tu disciplina si no lo resolves en tu disciplina nadie lo va a resolver esa es un poco la nos hemos comido el tiempo alguna intervención de última hora bueno pues muchas gracias espero que un poco la reflexión así que hemos ido articulando os haya podido servir al menos para cuestionar algunas cosas gracias hasta luego gracias gracias